Fútbol Asado y Rock Fútbol Asado y Rock Esa costumbre divina Pongo a arder el carbón y no hace frío Sintonizo en la radio rock y en la tele partido Le pregunto a Dios qué hacer con mi vida Y el Diego que se la sabe me dice vivirá Fútbol Asado y Rock Fútbol Asado y Rock Fútbol Asado y Rock Fútbol Asado y Rock Esa costumbre divina Viajé por muchos lugares y me vi mil partidos A este juego le falta pimienta sin un par de argentinos Jugada corta y por abajo el agua y lo vencía Fútbol Asado y Rock Nadie se hace crack pegándole para arriba Fútbol Asado y Rock Fútbol Asado y Rock Fútbol Asado y Rock Esa costumbre divina Fútbol Asado y Rock 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 Esa costumbre argentina Fútbol Asado y Rock Fútbol Asado y Rock Fútbol Asado y Rock Hola, 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 ¿cómo está la gente? Buenas noches para todos, amigos Bienvenidos a un nuevo directo Arrancando este año 2022 ¿Cómo están, chicos? Mi primer directo del año Saludito para todos Espero que esté todo bien ahí del otro lado Gracias por la compañía Y bueno, los voy a saludar de a poquito Y ahora los voy a comentar un par de cositas ¿Cómo andan, chicos? Hola, Marquitos Hola, Julián Saludos, Toby hola Ivancito, buenas noches dice Iván por ahí, hola Valentino, hola Marcos saludos Leandro, buenas noches Sur de Azeta dice por ahí, hola Nothing ¿cómo estás? hola Del Monte, ¿cómo estás? Valentín también, Leandro Paiva vamos a la charoneta, no, no, no hoy está la niconeta, hoy la charoneta descansa jugó ayer la charoneta saludos, soy rock, dice Dieguito saludos Santiago querido, ¿cómo estás? hola Augusto, hola Hugo Emanuel hola Santiago, saludos Valin saludos Valeria Monzón hola Bolsa, dice por ahí, no, soy Nico, soy Nico hola Sebastián de Uruguay, ¿cómo andas? Seba hola Benja querido, saludos Juancito ¿todo bien? hola Mariana ¿qué onda Nico? ¿cómo andas? Amato Nicolás, hola Augusto, hola Teito saludos a Santiloto lo saludo, hola Giuliano Piccolo hola Joaquín Bertoni saludos Brunito Zuccarelli saludos Trackel Music, hola Benja hola Zeta, dice hola Mónica hola Parisaño, dice Jean, ¿cómo estás Jean? desde España me llamo Adrián, un saludo por favor Adrián querido, un saludo en España que son las 2 de la mañana saludos Crack, vamos a España hostias ¿todo bien Valentín? saludos hola Tieguito saludos Trix ¿cómo andas? hola Bautista, ¿todo bien? ¿cómo andas Nico? soy Leandro, ¿cómo andas? Leandro, hola soy Talis de Mendoza hola Benja hola Lucy, ¿cómo estás? hola Johnny, hola Uzi grité como loco el gol de Rojo dice por ahí, uh, que recuerdo de este mundial yo con la camiseta oficial bueno, al fin voy a usar la camiseta de este mundial así que lo tenemos igual, igual gente nunca descarto esta camiseta no, no, no esta camiseta del Pipa va siempre conmigo siempre me acompaña a todos lados así que la tenemos ahí siempre feliz año Crack, gracias Lautaro hola Benja, hola Maxi, hola Franco hola Ezequiel hola Dieguito ¿cómo andas bajista? hola Muñoz Montaña Nico, decile que los likes no hacen caso la gente va a dar like así que pueden dejar un like ya saben siempre se agradece un montón saludos corriente hola Sergio saludos de Entre Ríos te sigo hola Manuel Jiménez hola Nico Luno hola, ¿cómo estás? saludos Tiaguito ¿qué onda Nico? hola Gonza, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿y vos? hola Román hola Abuel YouTube Casas hola Nico, ¿cómo andas? ¿está Guido Herrera? dice por ahí eh, ¿guido Herrera? what? no, en este mundial no estaba Guido Herrera saludos Franco saludos de Wild dice Fer, ¿cómo andas? ¿cómo andas? saludos de Misiones hola Marquitos hola Mariana, ¿cómo estás? soy de Buenos Aires dice Benja saludos a mi primo eh bueno, los saludo a Juancho no digo el apellido pero a Juancho los saludamos el que no da like es brasileño por ahí alto stream hoy se pica hoy se pica en el stream la de Wild iscaona sí, la pipa siempre ¿cuál es tu mejor pez? el 6 con el 6 todo lo que hacemos acá con el 6 el 6 y te digo que segundo casi casi que pongo el PES 21 con todos los parches que tiene con el Dream Patch y juega mucho el PES 21 ¿primer stream del año? sí, de mi parte sí con un 6 ayer saludos de Perú Argentina campeón dice Miguel 2022 bueno, ojalá Miguel, ojalá ojalá todos soñamos saludos desde Curuzú Cuatiá corriente vamos corriente hola Nico ¿cuándo nuevo capítulo de Ferro? mañana mañana es más ya les tengo el adelanto la primicia mañana capítulo de Ferro jugando a la final de Copa Argentina argentino Junior Ferro final mañana lo van a tener en el canal ¿sí? bueno saludos ese quien el saludo de Jujuy hermano vamos Jujuy aguante Jujuy bonza hola Nico son capo como tu vida gracias Brunito todo bien Nico todo bien Tiago y vos hola Nico saludos de Rosario saludos máximo el PSG legendario sí, 100% 100% coincido te quiero mucho muchas gracias saludos de mi casa dice Tiago muy bien ¿qué onda? ¿sabés por qué se me decían el PSG cuando lo abro? volvélo a abrir a veces pasa eso probado varias veces hola Nico son capo que ahora te vaya mejor gracias Brunito te consulto los miembros no tenían un rol en Discord sí pero aquellos que sean miembro me tienen que decir en Discord y yo les doy el rol obviamente Nico cualquier cosa escribe por Discord en privado que final papá se gana ojalá ojalá vamos a ver si clasificamos la fase de grupo primero si la genera ganar la mundial ¿qué te vas a hacer? este ah puede ser 2022 y no sé no sé vamos a ver alguna promesita vamos a prometer bueno chicos les comento ¿de quién es este parche? bueno lo estoy haciendo yo el parche este lo estoy haciendo yo así que el parche de Rusia 2018 es el que hemos subido a su momento de AZ Games lo he corregido varias cosas y a su vez le he agregado muchas más que ahora lo voy a estar mostrando y lo voy a estar subiendo para que se lo bajen con instalador como si fuera un parche independiente porque no hay busqué en YouTube y no hay ningún parche independiente de Rusia 2018 ¿está muy fuerte la música? para mí estaba bien ahí o sea mi voz está bastante más fuerte que la música entonces lo van a tener para jugar quédense tranquilos que la semana que viene seguramente ya lo subo le voy a agregar unas cositas más y lo voy a pasar a mostrar en pantalla lo que van a tener bueno este va a ser el parche de Rusia 2018 básicamente con las 32 selecciones con todos los jugadores toda la face stats edad de ese momento está todo 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 este era el parche que habíamos subido en su momento pero ahora le agrego un par de cositas para poder jugar obviamente lo que es este este mundial por ejemplo si nos vamos a Argentina vamos a ir acá a Argentina acá tenemos todos los convocados y obviamente tenemos el último kit y los tatuajes también agregué los tatuajes entonces ahora los jugadores están flacos están con tatuajes o sea está bien bien completito para que lo puedan jugar recordemos que en este mundial estaba Messi estaba Agüero estaba Kicham Pavón el Pipa Higuaín Pablo Udibala Viglia Lochelzo Fidio Di María Mesa Marco Acuña Mascherano Salvio Enzo Pérez de Berganega Facio Tamendi Gabriel Mercado Tagliafico Marquito Rojo Ansaldi Caballero Guzmán y Franco Armani ahí estaban esos eran los jugadores y de a poquito se lo van agregando cosas qué sé yo ve Rojo también tiene los tatuajes Pavón creo que también y con muchos otros jugadores internacionales también ve ahí está Pavón con el tatuaje bueno y se van corrigiendo de a poquito el cuerpo de los jugadores para que estén para que estén bien así que este lo van a tener la semana que viene para poder descargar y lo pueden jugar obviamente eh va a ser después de Ferro sí sí después de Ferro creo que soy San Lorenzo creo que soy San Lorenzo eh de qué equipo soy San Lorenzo podrías que hacer el patch si puedo jugar en Play 2 vos sabés que no sé cómo se hace creo que hay muchos que lo han hecho pero no sé cómo se hace sinceramente bueno y después cuando van a poner voy a hacer un ejemplo van a Nuevo Juego acá arman la FIFA World Cup ven están todos eh bueno acá le ponen lo que quieran y están las selecciones participantes están con el escudito oficial lo pueden ver acá por ejemplo eh bueno está todo Bélgica Croacia Inglaterra Dinamarca de Sudamérica habían clasificado Argentina Brasil Colombia Perú Uruguay están todos con el loguito oficial y con el team name si yo cargo Argentina está todo ahí bueno eso es lo que es lo que van a tener yo directamente ya creé la copa así que la voy a abrir porque la tengo creado acá y ahora voy a pasar a mostrar cómo estaban los grupos de este momento también ah bueno se cerró puede pasar puede pasar que se cierre el juego así que lo abrimos nuevamente también se agregaron los estadios de Rusia están todos los estadios de Rusia eh está el marcador oficial están los gráficos de escena de entrada los relatos de Viñolo nuevos o sea está todo completito todo todo ¿cuántas feles tenés a Tronio en el ciclón? y vamos a apostar un poquito no sé vamos a ver qué jugadores traes a Lorenzo si no trae buenos jugadores se va a complicar va a depender mucho de eso y Chile no Chile no estaba Chile no clasificó acá bueno ¿cómo eran los grupos? ahora vamos a ver un poquito también el tema de la formación pero iban de esta manera teníamos en el grupo 1 Rusia, Arabia Saudita Egipto, Uruguay en el grupo 2 Portugal, España Marruecos, Irán en el grupo C Francia, Australia, Perú, Dinamarca de acá saldría nuestro rival siempre y cuando clasifiquemos veremos si toca Francia nuevamente Argentina, Nigeria, Croacia, Islandia Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia el grupo E el F Alemania, México, Suecia, Corea del Sur el G Bélgica, Panamá, Túnez, Inglaterra y el H Polonia, Senegal, Colombia y Japón estos eran los grupos de Rusia en 2018 bueno ¿cómo vamos a formar? es la pregunta la vamos a armar con ustedes la formación a ver yo creo que vamos a jugar 4, 3, 3 va a ser la formación de siempre y vamos a estar jugando a ver primero vamos a armar acá Messi obviamente no puede faltar el Kuncito de 9 me sirve tengo el Kun y el Pipa de 9 así que yo creo que me sirve bastante después en el medio ahí va a ser un poquito el tema yo creo que vamos a jugar con Fideo y puede llegar a jugar Enzo Pérez a ver tenemos variante en el medio también estaba Lo Celso recordemos que Lo Celso este no jugó prácticamente este mundial así que bueno teníamos a San Pablo y mucho no se podía hacer tampoco y después bueno unas cositas más primero el arquero va a ser Armani ¿no? todo pensamos que va a ser Franquito Armani el arquero Unión le abrió un juicio a San Lorenzo porque le ve como 40 palos por lo que me va a dar un pitón nada un desastre San Lorenzo es un desastre el chileno González de Wander nuevo jugador de San Lorenzo opa buen dato buen dato y María a Buenio Messi no está mal no está mal a ver no puedo poner a Fideo extremo por izquierda ¿por qué no? se puede se puede me gusta el tridente ofensivo ¿por qué? porque puedo poner a Locheso por izquierda lo puedo poner a Mascherano de 5 y por derecha lo puedo poner en Sopérez ¿o no? me gusta ese medio campo me gusta y yo creo que el huevo Acuña lateral por izquierda mercado lateral por derecha en su momento bueno acá San Pablo y Jocuña de 3 también así que no mercado lateral por derecha los centrales Otamendi y Facio porque está bueno está rojito también bueno podría ser Otamendi y rojo podría ser Otamendi y rojo Otamendi por derecha rojo por izquierda me sirve me sirve después ¿qué tenemos? están Saldi fácil en el banco bueno está Leáfico obviamente estaba Pavón y Guaguín estaba Dybala buen cambio también Dybala bueno ahí tenemos más o menos la selección creo que está bien ahí no Enzo Pérez es jugador de toda la cancha es crack ah lo que sí capaz que los invierto a los Chelso y a Enzo Pérez sí 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 Enzo Pérez por izquierda me gusta a los Chelso por derecha ahí con perfil cambiado me gusta eso me gusta bueno entonces ajustamos acá y arrancamos nomás con acá el Guaguacuña con Mercado los Chelso con Enzo Pérez con Messi y con el Kun eh no perdón el Kun no vamos a sacarle esto ahí está a Fideo ahí está bien bueno guardamos partida y ahora sí arrancamos ah voy a agregar arriba lo de Coso lo de Fase de Grupo yo lo agrego enseguida nada más a ver eh ah tengo que ir a juego ahora sí y vamos a poner primer partido de Grupo atención que tenemos un nuevo cántico de Argentina ojo 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 que tenemos un nuevo cántico de Argentina también bueno eh y ya voy a estar buscando Wikipedia en qué estadio se jugó porque siempre me me olvido así que lo vamos a estar buscando enseguida nada más a ver en qué estadio se jugó el primer partido con Islandia Argentina vamos a poner Argentina Argentina perdón Rusia 2018 eh me voy a Wikipedia y acá tengo los estadios pase de grupos eh a ver ah no voy a poner directamente mundial Rusia 2018 para ver bien todos los estadios acá eh eh fase de grupos acá Argentina Argentina jugó con Islandia en Moscú ok vamos a ir a ese estadio entonces se llama Otcritia Arena bueno nombre más raro en Moscú ok vamos para Moscú vamos para allá eh algo raro pasó Nico no me llega la notificación directa a mí me llegó en el celu así que no sé capaz depende a cada uno eh a ver entonces cómo se llamó el estadio encima del estadio de Rusia que tenga nombre bueno están todos como eran abajo están todos los estadios este dijimos que era en Moscú ¿no? pasa que no sé si está con otro nombre a ver si está exactamente con el nombre para lo voy a dejar acá en mi derecha a ver tiene otro nombre ese estadio eh ah el estadio de la Esparta Moscú este 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 mismo acá está ahora sí bueno Argentina Islandia mira mostramos el que tenemos obviamente el que es todo blanco creo que vamos a jugar así el que era negrito y con las alternativas así que tenemos todo lo de cosas y Islandia también teníamos este el alternativo y el subplende vamos a jugar de esa manera vamos a jugar la pelota está bien vamos a poner tres cambios vamos a jugar de día eh fine porque no llovía en esta época y creo que está todo bien ¿no? ok para adelante Di María por izquierda y a ver me gusta el mediocampo con esos pedos yo soy más cherano si Di María si de todo dejar de titular lo dejo pero a ver puede ser una opción de poner no sé puedo meter a Pavón por izquierda o puede ser hasta Mesa pero vamos a recato con Fideo vamos a recato con Fideo vamos a ver qué pasa con Fideito y bueno vamos a jugar ahí Edgar Banega está muy para arriba y Pueblo Chels Pueblo Chels Pueblo Chels está para arriba vamos a ponerlo a ver ahí vamos a aprovecharlo Mesa también está para arriba lo voy a poner por Fideo Mesa está para arriba vamos a ponerlo vamos a ponerlo Capital está bien Capital Messi listo bueno arrancamos chicos arranca y tenemos cantito ojo con los cantitos mirá 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 ya sé chicos que juegan con la negra pero no voy a poner todas las camisetas igual como se juega en la vida real no me acuerdo ya está vamos así de cruzarlo bueno va eh va los canticos me gusta me gusta voy a dejar un cachito ahí bueno ahí están todas las placas gente como están viendo todo completito para el parche de Rusia pero van a tener la semana que viene dirige Mark Nikitovich mirá mi primo Nikitovich arranca nomás marcador todo completito todo perfecto gente será bien el mundial arranca nomás primer partido del mundial estamos en Rusia 2018 Argentina-Islandia ya sé me van a decir Nico si jugó con la camiseta negra sí lo sé pero no me voy a poner a recordar con mi camiseta si jugó ya está jugamos así no pasa nada vamos a Argentina carajo vamos a Argentina tenemos Croacia tenemos a Nigeria Nigeria siempre difícil Nigeria en todos los mundiales nos tocó jugason en Islandia en Islandia están todos están todos a ver está Haldorsson Arnason Skulasson Sigurdosson Sasaverson Halfordelsson Gunnarsson Traustarsson Sigurdosson Sigurdosson y Puttaparsson están todos los son dos primos son tocuño tocuño lo de Islandia se viene Messi arranca yo en él a ver el paso del medio opa elenso 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 uuuu estaba ahí elenso ay Brasilero no sabe lo que te espera cuando vengas a jugar al madre de ciudades y es depende del estadio hay que cambiar la canción vamos Kuncito pelea Kuncito bien igual bueno sale Haldorsson bueno ni en pedo te nombro los de Islandia porque te digo son todos son así que sale son juega para son toca para el otro son el que no está Hermin Son Hermin Son no pudo no pudo venir a esta selección el único que faltaba después están todos bueno arrancó el tiki tiki arrancó el tiki tiki de Islandia que vas a hacer Islandia lo va a robar Enzo no no llega Enzo bueno 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 tranquilo ay nota Mendy ay que macana bien Armani bien Armani bueno 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 guarda con Islandia guarda con Islandia está llegando contra Gustafson Sigurdursson córner upa 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 bien Armani a ver uno que se ay no tengo nadie en el medio cámbiame arriba ay 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 Dios bueno 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 tranquilo en la fila a ver que era Armani a 9 pueden pasar cositas no 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 ahora no ahora no vamos bien ahora bien Enzo ay se choca con Mercado vamos muchacho que está pasando estoy recordando cosas de 2018 no me gusta no me gusta vamos aquí cambia la historia se viene Macherano toca para Ever si Vaniga hay cancha Vaniga hay cancha ahora tranquilo no tenía remate eso es cartulín amarilla juez juez amarilla para Gunnarsson ha molestado el 17 terrible patadón y obviamente Messi está para darle se viene Messi rebota en la barrera y un poquito más me faltó un poquito más siempre si no rebota en la barrera me pasa algo dale huevón se viene Acuña dale Mesita a ver Mesa a ver que hace Maxi se viene Mesa enganche Mesa bien por el medio sigue Mesa se metió Messi atrás ay ay me llevó el culo dale Macher está bien está bien está bien es por ahí cuando me quede lo voy a dar 19 minutos tranquilo Tamendi jugamos atrás Armani tranquilo Armani demasiado tranquilo pero bien me gustó me gustó ahora sí vamos Argentina Macherano pero qué amargado nos cruzaremos con Brasil me encantaría me encantaría ay Gaby está bien marcado falta 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 bueno 22 minutos de momento muy tranquilo Argentina demasiado tranquilo no me gusta hay que despertarnos hay que despertarnos vamos Lenzo vamos Lenzo ay casi la roba Lencito salíle vos cortalo corta Tamendi te lo comenzó Tamendi nada bien Armani bueno mucho remate de Islandia estamos reviviendo momentos de 2018 esto no me gusta arriba Messi no la gana Messi y sigue Islandia con la pelota viene Tamendi y sigue Islandia con la pelota bueno Uniman tienen Uniman los de azules tranquilo huevo ay estás totalmente solo no 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 Armani 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 es un quilombo esto es un quilombo esto pero se viene la contra se viene la contra con el cul ojo se viene Maxi dale Mesita encare Mesa encare Mesa que se va atención que esto vale se viene Mesa buena Mesa buena Mesa bomba de Mesa ay bien 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 Mesa bien estaba totalmente solo bueno primer intento de Argentina vamos a selección dale 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 confiamos Macherano arriba Macher bien jefecito Galenzo gana mucho Islandia no me está gustando eso Otamendi bueno 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 mira gol de Islandia a la quemada que le pegué a la quemada que le pegué a no 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 la quemada que le pegué a ese muchacho no pero no 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 que se comió que se comió ese jugador no 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 eso va al no top 10 sacala huevo ay 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 sacala huevo sacala rojo falta al no top 10 gente al no top 10 de la semana lo que se acaba de comer el 9 de Islandia ya está si no entro a esa si no entro a esa son señales gente son señales del cielo confiemos confiemos vamos a Argentina se viene mercado dale Messi mira Gaby mercado como pasó y ahora el Kun ay era para el Kun pero me gustó para Mesa ay no llega Mesita bien baja Lenzo Messi a ver Puega bueno Messi sigue Messi tranquilo excelente Messi el Kun mira vuelta el Kun Mesa ay si Mesita Mesita el arquero el arquero bien 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 Argentina bueno uff ese palo increíble ese palo increíble cueste lo que cueste bien eso vamos 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 selección mercado es por acá Toki vaya acá dale Kuncito te vi Kun 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 Kuncito Kuncito ay Kuncito para que te traje Para que te traje Kuncito No pasa nada Kun Se viene güero Toca afuera para mesa Dale mesa Llega para el huevo Siga huevo Bien huevito Pasó Maxi Qué buena Centro Arriba El Kun Arco Ay arco de vuelta Ay Kuncito querido La tuvo el Kun La tuvo el Kun Pero no pudo ser 42 minutos 0 a 0 el partido Bien manega Vamos Kun Cuida para Messi Ahora sí En carne Se frena El Enzo Vaya Enzo querido Tranquilo ahora Corner 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 Vamos Vamos Argentina Uy me gustó para mesa Me gustó para mesa Mira oh me la sacó justo Dale Gabi Ah bueno Cómo salió el número 10 Bueno Ay Mesa No vanega era Vanega Bueno Terminamos mejor gente El primer tiempo Chanfleado el de Vanega Pero estamos 0 a 0 Estamos vigentes Primer partido Fase de grupos Ojo con el Pipa Se puede venir el Pipa En el segundo tiempo Ojo con el Pipa y Wayne Yo tengo la camiseta En la espalda Del Pipa No puesta Pero la tengo acá cerquita Para que se vea Islandia Guarda contra el Stason Va a tirar al centro No Engancha Qué vas a hacer Qué vas a hacer Ah bueno Ah pero atrevidísimo Ay 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 Menos mal Bueno Islandia Me complicó la vida Ahí está el Kuncito Mirá con tatuaje y todo Espectacular Full HD Llorando se va Al arquero de Islandia Bueno Segundo tiempo Seis remates por lado Recontra parejo Vamos eh Segundo tiempo Vamos Kun Buena Kun Messi Daniel Encarelio Seguirio Seguirio Tranquilo ahora Toca atrás Elzo Pérez El Kun Weber Me gustó Y si me pasás Kun Ahí está Kuncito Dale Mira vos salió para el otro lado Buena Kun Dale 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 que sale El Enzo Messi Ay muy fuerte el pase Dale que sale Dale 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 Vamos 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 Argentina Vamos Argentina No tengas miedo Puedes cantar Dale Vanega Bien Vanega El Kun Kuncito Kun Messi No Bien dale 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 Kun Dale que sale Mirá lo que encuentra el arquero ahí Lo que encontró el arquero La que se fue llorando No sé Le dijeron algo Pobre los compañeros Va Buenzo Buenzo Bien Pérez Messi Ay Messi chiquito No llega No llega Messi chiquito Muy bajito Messi Bueno 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 se da media vuelta ¿Qué le pasa a los de Islandia? Están chetados Ay 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 Armani 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 Bien Armani Bien Armani Bien responde Responde Armani Es complicado eh Esto es complicado Ay Otamendi volvé por favor Volvé 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 Arriba rojito Bien rojo Vanega La contra No que pasó Racco un tema ahí Salí Mesa Toma Kun Es acá Messi habilitado Ay en serio no ¿Sai? Venía mirando abajo yo Ay mira No puedo ver No lo puedo creer No pasa nada Se ven los cambios Dale güero Elenzo Tranquilo elenzo Juntemos gente Mercado Dale Vamos Gaby Mache Pásame elenzo No me pasó nunca elenzo Mete tencito No se ha metido nunca Macherano Allá Buen elenzo Sigue elenzo Mercado Mucho tiquitique Hay que encontrar mejor espacio Ahora sí No Era para el Kun Dale Dale que estamos Dale que estamos Messi En caro Messi Sigue Messi Elenzo Es presente Vamos 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 Argentina Apareció Elenzo Pérez Que quiere convertirse Goleador Toda de Messi Toda de Messi Que le dijo a Enzo Pérez Toma y hacelo El capitán Tiki Y elenzo No perdona Alina Nunca se olvida 61 minutos Vamos Vamos selección Vamos que se puede Ahora sí se prendió Bien Kun Bien Kun Bien igual Arriba Tamendi Mira Tamendi Bueno Cambios 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 Se viene el Pipa Se viene el Pipa Se viene Vamos a meter a Dybala Vamos a meter a Dybala Y vamos a meter a Taliafico Por cansancio Y vamos a dejar de capitán Vamos a dejarlo a Otamendi No Macherano Ahí estamos Vale Porque Messi se me cansa mucho Vamos a cuidarlo Vamos con Dybala Compramos con Dybala Vamos Dybala Vamos Dybala Mercado Arranca Pablo Ahí está Paulito Me gusta Bien Dybala Con todo el detalle Con el detalle Mirá 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 Vos mirá el detalle De la media Dybala Todo 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 Mirá mirá Vos mirá este detallecito Mirá 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 las medias Todo Todo Con las medias Ahí como lo usa Dybala Una joyita Macherano Ojo con esta Dybala Se metió Elenzo Uh Elenzo quería el segundo Elenzo quería el segundo Mercado Tocamos abajo Macherano Se viene el jefecito Toca para Taliafico Sigue Taliafico Se mete Maxi Mesa Dale Mesa Centro para el Pipa Ay para el Pipa era Mirá que lo dije Ay jugó para el medio Para el medio nunca Marquitos Bien Marco Rojo Tranquila Taliafico Se viene Rojo Encaro Rojo Mira Rojo como está Tocó adelante Se viene el Pipa 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 Vamos Pipa Vamos Pipa pipa Tiene que ser este mundial Pipa pipa Se viene Gaby Ahí centro para alguien ¿Puede estar el Pipa? Vaniga Minuto 70 Es toda Argentina Elenzo quiere Quiere remate Pero en carro Elenzo Sigue Elenzo Sí Mercado Sí Mercado Bien 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 Dale Enzo Te lo comes No Elenzo está Está en otro nivel Toda Elenzo Toda Elenzo Pérez Se viene Macherano Pasa Menzo Pasa Menzo Dale que va Dale que va Elenzo 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 Uy como está No 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 Está en otro nivel Elenzo Pérez Bueno 75 Guaragón está Bien Macherano Ahora sí Elenzo Pérez Bueno Elenzo No Elenzo está El otro nivel Está en otro nivel Elenzo Se viene Vaniga El Pipa 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 El arquero El arquero me dice que no No hay gol del Pipa No quiero gritar El gol del Pipa Dale Macherano Bien Macherano Ah Rafa Otamendi Bien Uy mirá Le quedo ahí Tagle Fico por favor Bien Armani chau No quiero problemas Vamos vamos No nos quedemos No nos quedemos que estamos Una cero nomás Bien Queda Otamendi Contra Argentina Se viene Mesa Vaniga Ay Larga la pelota Bien Vaniga No le quedo Tranquilo Rojo Otamendi Te lo comes Te lo comes Bien Tagle Fico Bien 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 Falta táctica Está bien No está mal No está mal Amarillo seguramente Rompimos a uno Uh Para que se viene Roberto Carlos Uy 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 Ahí tengo miedo Ay 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué carajo? ¿Quién es Roberto Carlos de Islandia? ¿De dónde salió este jugador? ¿Volvió roto? Volvió roto Bien Vamos vamos Selección Hacemos uno Bilardo Rompimos un jugador Grande Tagle Fico Bien Tagle Fico Hace escuela de Bilardo Dale Pipa Ayudamos a defender Pipita ¿Qué va a hacer el de Islandia? No se sabe Rodea Gira 87 Dale que falta poco Guarda con esta Guarda con esta Se viene Islandia Se viene Islandia Ay sacala Gabi Sacala Gabi Bien Gabi Bien Gabi Dale Mesita Llegas Mesa Bien Elenzo Y allá Y te vas Pablo Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Vaya para adelante nomás Vaya Pablo Sigue Di Bala ¿Quién se mete acá? Mirá Mascherano Mascherano Gol De crepecito Mascherano Gol Vamos Vamos Argentina Vamos Con el pie derecho Mirá Mascherano haciendo un gol Vamos carajo Si Mascherano Toda Di Bala por derecha Le dijo Mascherano Toma Hacelo vos Jefecito La clavó al ángulo Que grande Mascherano Ay Gracilero No sabe lo que te espera Cuando vengas a jugar A la bombonera No, 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 no Tranquilo, tranquilo No salgas Armani No salgas Bien Armani Bien Armani Te digo que Islandia Pateó mucho Pateó mucho Islandia Me sorprendió, eh Y además Armani respondió Arriba Otamendi Bien Otamendi Dale Pipa Te lo comes Nada Armani 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 Sinónimo de seguridad Me gusta Vamos Argentina Arriba ahí lo que te espera Cuando vengas a jugar A la bombonera Por los dolores De su parte No hay la guía Temazo, temazo de Argentina Bueno gente Pone el partido adentro Vamos Vamos Argentina carajo Pero mirá Diez remate de Islandia Un partido muy parejo La figura fue Messi Con el pase Pero bueno Muy parejo el partido Bien Armani Casi casi que figura también, eh El modo Damián es del parche nuestro Lo voy a estar subiendo la semana que viene Lo estoy editando Y termino de agregar unas cositas Así que la semana que viene Lo voy a estar subiendo Para que se lo descarguen Va a ser un parche independiente Así que ahí se lo pueden descargar Y jugarlo Como todos los mundiales Salvo que no hay ninguno de este Por eso lo estaba haciendo Eh, bueno Miramos Cómo salieron los partidos A ver Grupo 1 Egipto Uruguay Perdió Rusia En su debut Ok España y Portugal ganaron Sus respectivos partidos Francia y Perú también ganaron De acá va a salir el rival nuestro Si pasamos Argentina-Croacia Ganó Croacia Bueno, era por ahí lo más obvio 2 a 0 también Ganó Suiza Empató Brasil Ojo que Brasil ya se empieza a hacer cacona Ya en el primer partido Nomás con Serbia empató Bueno, Serbia es el rival duro siempre Ganó México y ganó Alemania Ok Túnez-Bélgica Que empató con Inglaterra Bueno, ese partido durísimo Japón ganó Apolonia Y Senegal empató con Colombia Perfecto Perfecto Goleador de momento Lemar de en Francia Tielemans en Bélgica Rashford en Inglaterra Mascherón en Argentina En Egipto Bueno, ahí tenemos también Suárez-Cabani en Uruguay Bueno, ahí tenemos todos Los oleadores de momento Perfecto Vamos al próximo partido Bueno, voy a intentar añadir Con la camiseta que se jugó Con Croacia Jugamos con la camiseta negra ¿No? O con la blanca Dejame que lo busco Ya te digo Argentina-Croacia 2018 Porque ya que me pidieron Que juegue con las camisetas Vamos a hacerlo A ver Se jugó con la camiseta blanca Perfecto Y ellos con la alternativa Bien Vamos ahí entonces Vamos ahí Y vamos a ver el estadio Argentina-Croacia En el Nisi Knockboard Uh Y a ver ese estadio ¿Cuál es? A ver si lo tengo Knockboard San Petersburgo Acá está, mira Nisi-Knockboard Estadio Con todo ese estadio Todo completito Todo completito Bueno Sí, se jugó así Argentina Jugó todo de blanco Y Croacia con la alternativa Ahí está Cambiá el nombre de la fase Dale Ya lo cambio Vamos a poner Segundo partido Ya lo acomodo Perfecto Ok Este partido Se jugó de noche Me acuerdo Creo que era de noche Bueno Y vamos ahí Perfecto A ver ¿Cómo vamos a jugar? Bueno Hay muchos titulares para arriba Me gusta Me gusta Me gusta Uy Dybala está para arriba Ay Dybala está para arriba Pero a Messi no lo voy a sacar Podría jugar por Di Maria Pero Bueno Vamos a ponerlo en su tiempo Taliafico está bien Vamos a ponerlo por Acuña Está bien Muy bien Facio Vamos a ponerlo por Otamendi Tenemos muchos jugadores para arriba Está muy bien Willy Caballero Pero no 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 queremos recuerdos de Vietnam En este partido No, 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 no A ver Del otro lado está Modric Está Perisic Está Rakitic Manzuchic Bueno, están todos Así que Partido picante Se nos viene Ah Y tengo Pará, pará, pará Que tengo un temita Que no lo puse Pará Que tengo un temita Que Pará, 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 pará A ver Lo cargamos ya en seguida Acá Ahí está Bueno, arranca el partido Y se viene Me había faltado este tema, gente Que no lo puse Ojo con Tim Headback Sí, Headback Guarda, eh Mirá, México más chileno Vos, Mache, ahí Vos jugás ahí Yo voy acá Dale, eh Vamos, jefecito, le dijo Bueno Se nos viene Vinimos todos juntos A Rusia Alentar a Argentina Bueno, para que arrancó Uh, para, para Se me ha perdido ahí Ahí estamos Arrancamos uno más Vamos, gente Segunda parte, dijo el Pollo El Pollo ya está Está en una, el Pollo Está en una Guarda con este partido Partido clave Vamos, Argentina Se ven y lo chenzo Toca para Messi Ancara a Messi Ancara a Messi Ancara a Messi Y Ancara a Messi Y ojo que está el Kun Y Ancara a Messi Y ojo que Ay, dale Mira vos Pasa atrás Queda perfecto Bien fácil Bien fácil Mache no Está para arriba fácil Me gusta eso Taile Fico ¿Quién está acá? Está Di María Sí, Fideito Se viene Fideo Se viene Fideo Uno que se meta Uno que se meta El Kun Ah, lo chenzo Bien lo chenzo Bomba Ah, dale Dale La pierde, la pierde, la pierde Uh Croacia está acá Link del parche Gente, lo subo la semana que viene Lo estoy terminando La semana que viene lo subo Pasa el medio El Kun Ah, Messi Mira vos No me quedo ninguno Facio Tranquilo Dale Rojito Se viene Taile Fico El Enzo El Enzo El Enzo que viene muy bien Ay, está bien Lo quise encarar No, no, para Enzo Que estamos contra Croacia acá Estamos contra Croacia Es otra cosa esto Bien marcado Igualmente mucha gente adelante Croacia Uy, me pasó de caño ¿Lo viste, Rosso? Tremendo ñoca Se va a salvar a la bombonera Opa, la contra Ay, Kuncito Dale Dale Bien cool No Tranquilo, machi ¿Ya ahorita lo trae negro? Ah, no, está de celeste Si no me le iba a recontra confundir Se viene Croacia Bien fácil Con la nuca Me gusta No la podemos agarrar Estoy de Croacia ahora Recuerdos de Viendan No me gusta No me gusta Que no se meta Que no se meta Que no se meta Nada Arco Nada Tranquilo Armanila Miraba Manzukic Tranquilo Manzukic Anda a jugar la final Andá a jugar la final Manzukic La de la un Voy a venir a Fideo El Enzo Encarenso Toca el medio El Kun Esca buena Lo Achenso Ah, iba para el Enzo Me marcó justo Sigue Fideo Dale Fideo Largalo Por favor Fideo Por favor Largalo para el Enzo Y vamos Vamos Bien Fideo Así te quiero Fideo Ajá Dale machi Te lo comes Bien, bien, bien Más se madura este partido Vamos Lenzo Tranquilo, tranquilo Es todo pelotazo De momento No Ay, menos Mal Armani Bien No hagas la de Willy Por favor Te lo pido La picocha esa rara No Todo por abajo O de última la reventamos Nada de cosas raras Lo Achenso Epa Falta Eh Jugamos Jugamos Está para darle Pero jugamos Di María Se mete acá el Kun No, El Enzo El Enzo El Enzo El Enzo Pérez ¿Y qué me decide El Enzo Pérez? ¿Qué me decide El Enzo? Nah, El Enzo el goleador, papá El Enzo Pérez se perfiló Nah, El Enzo Pérez hizo lo que quiso dentro del área Pasó de largo un croata ahí Golazo de El Enzo Que quiere ser el goleador Viste un mundial Mirá Media vuelta ahí Tac Pasó largo el croata Mirá Pum La pongo de arriba Dijo El Enzo Bueno 1-0 Argentina ¿Quién te hay visto? ¿Y quién te ve? Vamos a elección Lo robó El Kun Lo robó El Kun ¿Cómo la Kuncito? Se viene el Kun Se viene el Kun 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 Ay, si pasaba esa Ay, si pasaba esa la del Kun La metió Bien, fácil Vamos que Argentina de a poquito Se va encontrando Me gusta eso Se viene Messi Toca para el Chelso Gio Buena para Messi Uh, Ancara Uh, si soy querido Muchísimas gracias Inventaron el gol Inventaron el gol No, no, está Está con todo ¿Dónde está El Enzo? Vení Vení, Enzo ¿Dónde estás, Enzo? No sé dónde está Fideo Nunca es Fideo Te frenás Tocás para El Enzo Va a ser toda El Enzo Bien, El Enzo Bien, 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 bien No se ve la alerta A ver si sale en un cachito O se buvió Muchísimas gracias Soy miembro de tres meses Crack total Genio, ídolo Fiera Da El Enzo Panza Pérez Engancha El Enzo Y va Y va El Enzo Ay, era mucho El Enzo Tengo los sinas tenso Bien Macherano Afuera Lo Chelso Lo Chelso Con derecha Uh, buena Lo Chelso Bien, 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 bien Eh No juega en corto Uy, cómo pasó Lo Chelso Uy, uy, qué buena Ah Kun El Enzo Cómo está Argentina Cómo está Argentina Me gusta Me gusta cómo se encuentra Ah Ay, está bien, está bien Uy, ¿ahora? Ay, 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 qué pasó acá Ay, por favor, qué pasó Ay, por favor, qué pasó Pero quién la va a robar No, no, no No, no, por favor Un anti-doping Au, au El Enzo ¿Qué le pasa a El Enzo? Todo 99 Anti-doping para El Enzo Pérez No, 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 no Increíble El Enzo No se puede creer Lo Chelso Macherano Juega Argentina El Kun Ay, no pasó para El Kun Au, El Enzo está en otro nivel Enzo Pérez está en otro nivel Next level Bien, Enzo No, no, no Pero es una cosa Es una cosa que No sé lo que le pasa a El Enzo Bueno, Mercado Llega alguno No, no, no Llega nadie ¿Cómo? Salió la Zobie ¿Salió la alerta miembro? No salió la alerta miembro Bueno, tiene un pedo El OBS Macherano A ver Messi La pisa Messi Bien Pasa Gaby Dale Mercado Sí, Mercado Mirá Mercado Mercado Uff Aló Cafú Pasó Mercado Te digo que pasó cerquita Uh, pasando el palo Bueno Segundo tiempo Creo que no queda ninguna más Arriba El Enzo Para que nos quede uno más Nada, El Enzo está Es una cosa que no se puede creer Para que se viene Fideo Métete Cuncito Ah Mirá, rebotó la pelota Bueno Segundo tiempo No, no Es literal Enzo Pérez 1 Creo hacia 0 Yo creo que en este partido Mínimo un 8 al Enzo Hay que ver cómo termina, ¿no? Pero por lo que está haciendo Mínimo 8 puntitos Está en otro nivel Les recuerdo a todos los que se suman El parche Lo estoy terminando de editar Lo subo la semana que viene Está prácticamente terminado Solamente falta corregir Algunas selecciones De cuerpo Y esas cosas Y agregarle algún temita Que le quería agregar ahí Messi Ay, ay, ay Y nada más Está todo completo Ah, casi Enzo Bueno Una iba a no ganar Enzo, ¿no? Pero Esta la gana Mirá Enzo cómo los corre Mirá Enzo cómo los corre Uh, tremendo ñoca ¿Lo viste, Russo? Tremendo ñoca Se viene Perisic Guarda con Grosio igual Bien Contra Ah, dale Kuncito Bien Kun Juegue Juegue Kuncito Viejo nomás Bien Kuncito Dale Fidio Ah Está bien, está bien Guarda qué pasó Bien, me ha encabado Grande Gaby Macherano Ahora sí La contra argentina Lo chelso Toque vaya Se viene el Kun Te espero Uh, la quiso el Kuncito Ay, la quise pisar Lo chelso Bájala No, la quise pisar Para que pase el largo Me engolosine Me engolosine Mucha golosina Mucha golosina ¿Con qué juego? Se viene Manzuchich Bueno, ¿cuánto la vas a aguantar Manzuchich? Uh, lo salvamos Bueno, 55 En cualquier momento Los cambios, eh Se nos viene Después la Copa América A 19 Sí, sí, sí Vamos a seguir Vamos a seguir En línea con la selección Y después vemos Después vamos viendo Cuando terminemos ahí ¡Epa! Mira el chelso Tranquilo, Gio A ver si aparece alguien Messi Buena Messi Buena Messi Siguió Messi Junta Uh Uh Sigue Messi Ay, era demasiado Taglia Fico Vamos Argentina Uno más necesitamos Elenso Fideo El Kun Mira la vuelta del Kun El Kun La empaló La empaló Bueno, se viene en el medio Vamos a meter a Salvio Por derecha No me disgusta Vamos a meter a Vamos a hacerle gustar A Kichan Pabón Y vamos a esperar El otro cambio Pegale una patadita Sí, sí, sí Una vez así Sale Fideo Entra Los de Boca Entra Salvio Y entra Kichan Entra Pabón 61 Un golcito más necesitamos Los exos Ah, claro Por eso no estaba activo Porque no le venía diciendo los exos Ahí estaba el problema No estaba en modo exos No, no, no Estaba muy tranquilo Ahora se puede poner En el próximo partido En el próximo partido se activa Bueno Ahora aguantar, eh Se va a venir Clacia Dale Kun Rojito Salí arquero Viene Armani Viene con confianza La contra Acá, dale Se va Messi Uy, que bocha Ay, se va a ir Se va a ir Se va a ir Messi chiquito llegó Llegó Messi chiquito Terrible Mirá que buena El Toto El Toto Al medio Ahí está El Kun Gol Del Kuncito Kuncito Vamos Toda de Salvio Y Argentina Que gana 2 a 0 Vamos Gol Del Kun 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 fuiste vos Kuncito fuiste vos Vamos Kun 2 a 0 Argentina Dale que nos queremos meter en octavo de final Kun Dale Kun Dale Kun Ah No, muy buena, eh Fue toda de Messi La aguantó Jugó para Salvio Salvio al medio Igual de Manuel Uy No, Tagliafico Lo que reparte Tagliafico Se pierde el próximo partido Dos amarillas, gente No, no, no Lo que reparte Tagliafico Tagliafico Amarilla En el primero Y amarilla en este Bien, Armani Bueno Así que va a jugar Si va a ser el huevo En el próximo partido Suspendido Dos amarillas Creo que lo habían amonestado En el primer partido ¿No? Sí, sí, sí Me parece que sí Más chelano Y encima No lo manejo yo O sea La máquina lo manejó Y lo amonestaron igual Tagliafico Opa Ay Pabón Buena Pabón El Kun Quiero tomarse el Kun No, toca para quién Para el Toto Ay, no llegó el Toto Está bien, está bien Aguantalo acá Marcamos No marcamos a nadie Por el señor Nicolásia Manzunich Mirá el Macherano Listo, no pasó Arranca Lenzo Lo aguanta Lenzo Toca para Mache Me gusta Pabón Se mete Pabón El Kun Seguí Kuncito Y le podía haber pegado Pero no, no, no El Toto Metete Vení Messi Uy, no, no, no Lo que sentó Messi Ah, no, no, no No, no A ese A ese de ahí Al primero que sentó No, no, no Que lo levanten La sentada que le pegó Messi Tagliafico Fue este Lo aplaudo Rompió dos jugadores En dos partidos O sea Lo de Tagliafico No tiene explicación El doctor está feliz El doctor está feliz Lo de Tagliafico No tiene sentido Se pierde un partido Pero el doctor está feliz Vea, Macherano Uno más de Argentina Si viene el Toto Messi Vengan a Messi El Toto Vaya Totito Si viene Salvio Se mete Salvio Qué buena Ahí está el Kun Goal De Argentina Kuncito 3 a 0 Y la selección Se empieza a lucir Dale que arranca La niconeta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es Argentina Llega la banda loca De la Argentina La que de la Malvinas Nunca se olvida Y el Kun Que quiere ser el goleador Me gusta eso Me gusta el Kuncito Y si se da algún resultado Puede que clasifiquemos Con este partido Vamos a ver Vamos a ver No se sabe todavía Dale Taglia Arriba Rojito Bien, Marcos Marquitos Red Guarda con el remate Ojo Taglia Que estás amonestado Bueno, si te echas No pasa nada Estás suspendido igual Así que Viven el Enzo El Enzo está en un nivel Y encara el Kun Y se viene Messi Y se viene Messi Y se va Y sigue Messi Que se meta alguno del área No se metió nadie Uh, no Y la falta Y me agarró Juez Me agarró Está bien, no voy a decir nada Porque Estirando 3 a 0 Ay El Toto Bueno Ah, pero como estamos Sentando jugadores El Kun Toca el medio El Enzo El Kun de vuelta Y puede ser Y se mete el Kun Ay, casi llega Kichan La selección que está muy bien Me gusta Me gusta, me gusta Ay, te quiero más ¿Clasificamos? Ojo Si hay cinemática Festejo Clasificamos A ver Si no, no Hay que esperar un partido más No Hay que esperar un partido más Aguantamos Todavía no clasificamos Necesitamos Un empate seguramente Y estamos dentro Bueno Bueno ¿Cómo 6,5 Al Enzo? ¿Cómo 6,5 Al Enzo? Nah, se equivocaron acá Se equivocaron los jueces Nah Nah, no puede ser Nah, es una vergüenza Es una vergüenza Que le den 6,5 Al Enzo No puede ser No, no, no No tiene sentido No tiene sentido ¿Cómo le das 6,5? No puede ser No 8 mínimo De 8 para arriba Hola Nachito ¿Cómo andás? Nico Te mandé un saque por Discord Dale Llegito Perfecto ¿Qué recuerdos del PSO? Te damos pasiones En serio Te lo tomas No, esta es una locura Igual estamos en PSO acá Bueno Grupo 1 Se define Entre Rusia y Egipto A ver Uruguay Podría quedar afuera Pero Tendría que Perder No, Uruguay ¿Con quién va? Bueno Depende Pero Creo que está adentro España-Portugal Seguro van a clasificar también Francia-Perú De acá sea nuestro rival Podría ser Perú Me gustaría un Francia Pero bueno Si empezamos a Perú No me quejo Y Nigeria Ah, no, no Croacia está con 3 puntos Pensaba que era Nigeria Ok Islandia está ahí Islandia con un empate O victoria clasifica Brasil-Servia en este grupo Grupo difícil también México-Alemania Bélgica-Inglaterra Y Japón-Polonia Ok Ok Vienen lindos los grupos Bueno Goleadores El Kun ¿No? Está Rashford Okazaki de Japón Enzo Pérez Y el Kun Y bueno Aparece Cavani Diego Costa Rodrigo Moreno Perfecto Tercer partido Cerramos con Nigeria Acá jugamos De blanco Con pantalón negro ¿No? Argentina-Nigeria 2018 Me acuerdo por la foto De Marquitos Rojos Sí Perfecto Y esto se jugó en San Petersburgo Perfecto Gracias Ah, ¿Nigeria con cuál jugó? ¿Con esta o no? Bueno, con esta me refiero La camiseta, ¿no? Quedó feo Con esa jugó Ahí está Con esa camiseta Eh, San Petersburgo A ver Bueno, también jugó Con la de Marquitos Ahí eso No hay chance No hay duda Acá estamos Ok Este partido fue de Día Fue de día Casi noche Bueno, vamos a jugar ahí Bien Perfecto Vamos concito, ¿eh? Vamos con todo Bueno, estamos casi clasificados Por lo tanto Va a jugar este partido Uh, acá vamos a meter a un montón Vamos a meter al Pipa Eh, pará Acá Vamos a meter al Pipa Biglia está para jugar Lo metemos a Biglia también Le damos un descansito a Lenzo Metemos a ¿Quién está por izquierda? ¿Mesa? ¿Podría ser mesa? ¿Por qué mesa, eh? Le damos descanso a Mercado Ah, no, claro Bueno, Anzaldi podría jugar Metemos a Anzaldi Total Ahí está Le damos un descansito también Y Vamos a que ataje a Willy Le damos un descansito a Armani ¿Dónde está Willy? Ahí está Que ataje a Willy Perfecto De capitán en este equipo Mmm Eh Y Otamendi capaz Sí, Otamendi Otamendi Y pará Vamos a cambiar Vamos a poner a Fido por derecha Y a Divaldo por izquierda Ahí está Bueno, arrancamos Vamos Último partido, gente Ahí lo cambio arriba Un segurito nomás Ahí está Ponemos acá tercer partido Prácticamente estamos adentro Pero Resta el partido que se viene ahora Vamos, eh Con todo Argentina-Nigeria Ataca a Willy De no su amparo Vamos, vamos Willy Ahí está Caballero Vamos Willy Viejo nomás Ahí está todo Ligeria Ponemos a Toto de 4 Sí, en realidad Sí, en realidad El Toto no jugó de 4 Este Mundial Jugó Eh Pues jugó con línea 3 Y Salvio jugó de elite De Haciendo toda la banda Juegos eso, Sampoli Bueno Pero Lo pongo más de volante Podría ponerlo de 4 Pero lo pongo más de volante Bueno Vamos Tercer partido, eh Queremos ganar igualmente Queremos quedar primeros Vamos Pipita Confiamos en el Pipa también En este partido Ah, casi Y dale que Queremos jugar Quiero jugar contra Francia, gente El tema que A ver Si Francia gana Va a quedar primero, obviamente Y no lo vamos a enfrentar Pero bueno Me gustaría jugar con Francia Sería lindo Lo chelso Digo, lo sexo Lo sexo Modo sexo Modo sexo Está en modo sexo El Pipa El Pipa Ah, casi me hace falta Fideo Suena el Fideo Qué bueno Fideo Qué bueno Fideo Toca atrás Falta, falta Bien Eh Dibala Toca y vaya Dibala De pie a pie Me gustó Dibala Ay, ¿por qué Dibala así le cargué? Así le cargué Se levantó con el pasto Me parece Pero nada le cargué Nada de nada Arriba, arriba Pipa Bien Lo chelso Lo sexo Digo El Fideo En cambio Va el Fideo Lo sexo Pipa 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 Vamos Pipa Viejo nomás Toda de lo sexo Lo sexo Arranca Arrancó lo sexo Arrancó lo sexo Hoy Guaín va a ser lo imposible Pipa Hemos confiamos Pipa Hemos confiamos Pipita Bueno, está el Kun también Así que el Kun va a ser titular Pipa suplente obviamente Y lo que te espera Cuando vengas a jugar a la bombonera Terrible tema este Lo empezó a escuchar el otro día No me acordaba de este tema Temazo Temazo Se viene lo sexo Ahora sí Toca el medio Arranca misita Sigue a misa Ay, casi lo paso Tranquilo ahora Está Biblia Biblia en el medio Nada puede Smiley Sal con Biblia Bien, espacio Ahora sí, viene Eh, Wanguo No sé ni cómo se pronuncia Wanguo Se viene Wanguo Arriba Uh Saltaba Willy Volaba, caballero Volaba Willy, pero Está bien W Ah, W Cierto que es W, Willy El gran W El goleador Claro, que Willy es del entero en realidad Vamos, vamos, vamos Selección Lo sexo Pipa Ah, casi pasa el pipa Tranquilo ahora Vamos, Selección Bien lo sexo Está bien Está bien Una patadita como para decirle Está jugando acá contra Argentina Amarilla Bueno, los jueces Muy rigurosos Todos los árbitros ¿Me podés saludar? Saludos, Máximo Cómo no, gracias, crack Y le robó el pipa Y toca para el fideo Se ve el fideo Sigue a fideuito Sigue el fideo A ver si aparece el pipa Ven y pipa ¿Dónde estás pipa? Ven y pipa Lo hace el fideo Fideo, 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 fideo Gol, 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 gol Gol, 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 argentino Mirá el fideo Estás igual Estás igual el fideo Gol Deli María Apareció el fideo El pipa no se mostró Y bueno, ya fue No, yo con el fideo Listo 12 de Argentina Los alemanes tienen miedo de cruzarnos Pipa, 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 pipa Queda su gol de mirada de cancha Se tiene que dar Ay, brasilero No sabe lo que te espera Se viene Biblia Dale, Biblia Dale, Biblia Despertate Bien Ay, guarda con esta Se viene Nigeria El paso al medio Cuidado el paso al medio Bien Excelente, mesa Ahora sí Pipa Bien, pipa ¿Cómo gana el pipa? Qué buena Dale, fideito No Mirá vos Todo, me faltó la última Gracias por la sub Bienvenido Ay, ay Bien Biblia Esos horrendo No importa Cuándo se día Ahora hace un golcito Mirá Mirá Biblia No, aquí va a ser un gol Biblia Volvé Biblia Hombre grande Vuelve al medio Biblia Qué haces ahí Qué haces ahí Biblia 30 minutos, gente 2 a 0 Argentina que quiere puntaje ideal Quiere jugar los octavos Quiere seguir con la racha, gente Venimos de ¿Cuántos mundiales? ¿Y cuántas copas de América seguida? Bueno, muchas Pero para que no No se sabe qué va a pasar ahora, eh Todo puede pasar Es fútbol Qué buena Lo sexo La ponía en órbita lo sexo La ponía en órbita La quise picar Pero con la derecha Se iba a complicar Bien, Biblia Ganaste una Lo sexo Ay, al piso no lo sexo Que está en buen estado Se lo come Facio Bien, Fede Se viene Facio Toca para Dibala Juega al medio Dibala Excelente Lo sexo La baja para el Pipa Pipa de vuelta Muy bien Cómo juega esta Argentina Cómo juega esta Argentina Se entiende Me gusta Me gusta Es por acá Juro que me pase No, no pasó a nadie Pipa Lo sexo Pasó el Pipa Pasó el Pipa Tome Pipa Ay, me tapó justo Hasta hoy 38 Se vendrá Perú Se vendrá Francia Yo creo que Perú No Yo creo que Francia Va a quedar primero Pero ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que hay reoncha en octavos? Todo puede pasar Se viene Biblia Dale Maxi Arráncame esa Alguno que me pase Ahí está Pasó Dibala Se viene Paulo Tranquilo ahora Cá buena, cá buena, cá buena Cá buena Paulo Cá buena Paulo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se llevó puesta los dos al arguero ¿Qué pasó ahí? Bueno, falta no fue Pelota Y Pará, pará El de Nigeria fue a despejar Y le pegó al arguero Y se cayó Quilombo ahí Un despelote Un despelote de cositas Dibala Sigue Dibala No lo marca nadie Y sigue Dibala No lo marca nadie Lo sexo Tranquilo, lo sexo Biblia ¿Qué hace Biblia? La pisa, hombre grande ¿Qué hace pisándola ahí? Cá buena Pipa Pipa Uy, la vi adentro Bien Pipa, bien Está encendido el Pipa Me gusta Bueno Nada, un despelote pasó ahí Menos y ahora que Farmacity Venía Farmacity Porque en Farmacity Bueno A ver Aguantemos Llegué a Nigeria Bien, Fede Facio está con todo Bueno Segundo tiempo, chicos Estamos bien Estamos bien Willy que se va tranquilo Gol del Pipa Pero Ya estamos pensando en octavo Con la cabeza en octavos Seguimos buscando igual Ah, Marcos Acuña es Araujo Ok Ok Pasó lo sexo Modo sexo Modo sexo Dibala Sele Poblito Venga, Chapauro Qué buena, Dibala Al medio Ahí está Defineo Gol La Argentina Es un afano Suspendalón Es un afano Suspendalón Adibala que tira gente ahí Gol del Fideo Argentina se luce Argentina quiere los octavos Ya Se viene los octavos Ya, 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 ya Diego Y el Pipa que gana Gana el Pipa Ay, me cobró falta Pensaba que no Pero sí Me cobró falta Arriba Bien, Fede Excelente Toma, Pipa Toma, digo, lo del sexo ¿Quién está acá? Fideo Buena el sexo Fideo Pon el culito, Fideo Aguanta, Fideo Grande, Fideo Ansaldi Ah, estaban jugando Ansaldi No me acordaba Qué buena para Mesa Dale, Maxi Tranquilo, ahora El Pipa El Pipa Ay, justo a Maguay Me la sacó el arquero Justo, eh Hice justo la Maguay Ansaldi Otamendi Bien, tranquilo Quiere más Argentina Sed de gol Hambre de gol Mirá, Ansaldi Los sexo Sigue los sexo Ay, está bien A los sexo hay que sacarlo Bienvenido, chicos Gracias a los que se suscriben Se viene Vanega Y bueno, tranquilo Tranquilo Estamos chill Estamos chill Bien, Biglia Gracias, chicos A todos los que se suscriben Bienvenidos al canal Se viene Mesa Arranca, misita ¿Dónde está el Pipa? ¿Dónde está el Pipa? ¿Dónde está el Pipa? Acá está el Pipa ¡Ah, no! Bien Pipa Ay, Dios La última me falta Quise amagar ahí Para quedar bien parado Estamos bien, estamos bien Para Chile Que está muerta Ay, 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 ay Arguero Bien, Willy Sin complicaciones Se viene el huevo Biglia Vamos, queremos más Los sexo El Pipa Ah, o sea, el Pipa, ¿no? Ay, qué lástima Qué lástima la gol del Pipa Bueno, cambios Se viene el Kun Se viene el Kun Queremos al Kun goleador Se viene el Kuncito Se viene el Kuncito Bien, Pipa Se viene Wayne Se viene abuelito Vamos, Kun Vamos, Kuncito Arriba Bien, huevo Y ya, el huevo Marcamos, eh Se viene Nigeria Arriba Ansaldi Bien, Ansaldi La contra Facio Se viene Mesa Eh, Paulito Me quedó la bomba Desde lejos con Dybala Ah, y el segundo palo Dybala Está bien, está bien Mete la Messi No, no, lo cuidamos Lo cuidamos Ya estamos clasificados Lo cuidamos para octavos Pero el Kun Lo pongo porque por ahí Hace un golcito Puede ser que convierte En goleador No estaría mal Guarda con Etebo Bien, Ever Biglia Fideo Ansaldi Fideo de vuelta Como toca Argentina Se viene Fideo por la derecha Siga Fideito querido Ven y Kun Ven y Kun Mostrate Kun Mostrate Kun Toma O para Dybala Ay, es que el Kun lo quería un poquito más adelante Bien igual Mesa Se mete Vaniga El rebote El Kun El Kun Kuncito La que atajó Es en Gua Usa Higuaín y Agüero En el once de octavos Y pasa que el juego cuatro de tres Si no lo usarían los dos O sea, el Kun por ahí lo puede abrir más Pero no, no, no Jugamos ahí con Salía el cambio Uy, no me lo rompan a Fideo No No sé si no Me lo rompió a Fideo Eh, güey Eh, güey No mames, güey No mames, güey Me lo rompiste a ti, María No mames Se viene Vaniga El Kun Ay Dale Kun Por favor, volví bien, Fideo Te necesito, Fideo I need you, Fideo No, volvió roto Fideo, no No, Fideo, no Por favor Eh Bueno, metemos a Pagón No, Fideo roto No No me la contés Eso, Tilín Me lo rompió el Fideo Tilín Mirá a Saldi Ah No puedo creer que me lo rompió el Fideo Dale Kun Ah Vamos a ganar Dale huevo No Bien, 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 bien Saludos, Rodrigo No, Fideo Mira cómo se va, Fideo Vamos, Fideo, recuperate Recuperate, Fideo Marquitos Uno más Argentina Vamos Vamos a ver el cuarto Segue Misa La pisa Misa Toca el medio El Kun Dale Vanega Ay, no llega Vanega Está bien Biglia La para y le pega el arco Uh, la encontró La encontró Zengua Porque se metía Vamos, 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 vamos Vamos, Argentina Se viene los octavos, gente Arranca la verdadera Copa Arranca el Mundial ¿Será Perú? ¿Será Francia? Nos haremos en minutos Yo creo que va a ser Perú Pero ¿Quién te dice que jugamos contra Francia? Y se invierte todo el cuadro Porque Argentina saldría segundo Francia Argentina primero, perdón Francia segundo Así que iríamos del otro lado del cuadro Sí, Willy Bien, Willy Con tranquilidad Tocá de ahí adelante O a donde quieras Bueno, acá Uno más 88 Vanega Biglia Kichan Llega Pabón Ay, no llegó por nada Pabón Se va de parte de Argentina Qué golea, gusta Sueña Vamos, selección Vamos en octavos Es el momento Hay que romper La mufa esta de Francia De los octavos Uh, pata, ¿dónde? ¿Quién fue? ¿Del Kun? Ay Bien, amarilla Bien Nada, nada, nada Bien Kun Bien Kun No, no, Messi suplente Lo cuidamos porque Estamos en octavos Vamos Vamos, tranquilo Tranquilo Vamos, estamos en octavo Doblete de fideos Gol del Pipa El Kun que no sabía qué hacer Mirá para acá, mirá para allá Ahí está el Willy El huevo Ahí está Pabón Vamos, Kichan Bueno Estamos, gente Dale Dale que se puede Figura El Pipa Pipa, 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 Pipa Grande Pipa, querido Bueno, gente Se nos viene Arranca la hora de De saber la verdad A ver Vamos a poner acá Un poquito de música A ver, a ver ¿Nos enteramos de una? ¿Quiénes clasificaron? No, vamos a mirar Vamos a mirar A ver los grupos Bueno Adentro Uruguay y Rusia Ok Uruguay primero España-Portuval Uh, se viene Rusia España-Uruguay-Portuval Ok Francia primero No, afuera Perú Vamos contra Dinamarca, gente Argentina-Dinamarca se nos viene Francia contra Croacia Brasil-Servia clasificaron Brasil va con México Serbia con Alemania Acá Inglaterra-Bélgica Uh, Inglaterra-Polonia Y Bélgica-Japón Ok Lindos partidos tenemos Bueno Vamos para allá F-Perú Yo quería que clasifique Perú Pero no F-Perú No pasa nada Bueno Vamos al próximo partido Ah, tal vez ¿Verdes? Eh, acá Está Boutai De Marruecos Y Okazaki El Fidel se mete con dos Todos con dos Enso Pérez, el Kun Así estamos todos con dos golcitos Bueno La pregunta es ¿En qué estadio jugamos? Creo que vamos a jugar ahí Todo de blanco me parece Eh Y podríamos jugar A ver, voy a mirar el cuadro Voy a mirar el cuadro Bien Eh Dinamarca jugó Vamos a ir al estadio Donde jugó Dinamarca-Croacia Que fue en el Nisi Novgorod Novgorod Ese fue Ese es el del Santa Petesburgo ¿No? Uy, perdón Eh No, ese era Ahí está, este Ese era Perfecto Vamos a jugar acá Vamos a ponerle de día Perfecto Jugamos ahí Está bien Bueno A ver Fideo No Dos semanas más Tiene Fideo Bueno Adentro Pabón Dos semanas más Bueno Los exo Por Los exo Está por la derecha Vamos a poner a salvia Por la derecha No me disgusta Y Tagliafico También por la izquierda Ahí Perfecto El Kun que está para arriba Lo dejamos Bueno Y arranca nomás Todo listo, gente O cortado de final Se nos viene Arranca nomás Vamos 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 Argentina Vamos a ganar Vamos Pipa Después En segundo tiempo La magia del Pipa Pipa Cada vez Te quiero más Armani Tiene un trataje En el brazo Espectacular Buena Renga De Dinamarca Me falta Me falta corregir El cuerpo De los jugadores Así que puede haber Muchos flaquitos Por eso Para la semana que viene Ya va a estar todo corregido De las 32 selecciones Del mundial Así que reitero Los que se sumen ahora Los que no sepan Este parche Lo estoy terminando Y se va a subir La semana que viene Con todo completo Las 32 selecciones Marcador como ven acá Todo, todo Todo full, full Bueno Arrancamos Octavo final Vamos Para que corrija eso después La camiseta de Dinamarca Está desactualizada Ah, de este mundial Ah, puede ser Bueno Después lo voy a checar bien Por eso digo Eso va a ser uno por uno Ir chequeando Así que No hay problema Igual creo que lo habíamos actualizado Pero no me acuerdo Se ve el enzo ¿El enzo le quiere dar bomba? No, vamos a ver el enzo Sigue el enzo ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nah! ¡Ruso! ¡Eh! Amarilla para Jorgen Senera Por favor Vamos Messi Ahí está Mira vos Me falta Esa penita pasando la mitad Nada me faltó Nada, nada, nada Ya Ya la voy a clavar En algún tiro libre Bien Marquitos Red ¡Opa! ¡Pavón! ¡Ay! ¡Pavón! Para el otro lado Kichan La pelota cambia No, la pelota es la misma Solamente en la final Se usó la que es roja Cambio de frente Vamos Toto Aguantela Bien Y anda para Messi Tranquilo Messi Más chelano Segunda Argentina El enzo Por afuera Bien Siempre por afuera Ahora enganchás ¡Ay! ¡No! Enganchame para afuera Encito Que después le damos al arco Bien Otamendi El Kun Messi Tranquilo Messi El Kun ¡No! Está volviendo el Kun Sí Qué buena bocha de Messi Mira por dónde pasó esa pelota Bien Kun Dale, no pasa nada Qué lástima Arrancar ganando Dos semanas Así que son dos partidos Volvería en semi Si llegamos Arrancar ganando la clave Vamos con la marca Que no paten Bien Armani Bien Franco Bien Guarda acá Volve rojo Arriba Bien Marcos Dale enzo Bien enzo Jugamos ¡Ay! No Me equivoqué Bien Menos mal Gracias Ahora si enzo Tokio Vaya Tomancito Sobre el Pérez Vamos viejo nomás Encara enzo viejo nomás Encara enzo Sigue enzo Sigue enzo ¡Ay! Me tapó justo Bien enzo Bien, bien, bien Así te quiero Con huevo, con huevo Vamos a pere Estas cosas Aguilado Para verte a bus Vamos El Kun Kuncito ¡Ay! ¡Uuuh! Hay que darle con el Kun Yo me dije que controla Pero hay que darle con el Kun Bien Marquitos Tranquilo ahora Ah, yo lo que no cambié Estaba jugando con Ah, no, no Está el Manuel No dije nada Bien, menos mal Pensé que estaba en semi-automático Bien, Taglia Sin romper Taglia Tranquilo, ahora Tranquilo, tranquilo No repasa a nadie Sobre el final de partida Sí, ahora no Bueno, pero Qué manera de tirarse A agarrar a mis jugadores Sin que yo lo aprente Y casi Casi, casi Quiera otra lesión ahí 23 Vamos, confiamos Confiamos en el Kun El enzo Ahí está el Kun Kun ¡Ay! ¡Ellí me aquí! ¡Dale! No tengo a nadie Toca acá Pabón Acá Tocame Messi De vuelta Pabón ¡Qué buena! ¡Pabón! ¡El arquero! Vamos Argentina Bien, bien, bien Dale, dale Dale que sale Dale que sale El enzo Bien, Pérez Se ven el Kun Es todo Argentina Se ven el Kuncito Toca para el enzo Se ven el enzo ¡Epa! Falta era El enzo ¡El enzo! ¡Gol! ¡De el enzo Pérez! ¡Gol! ¡De el enzo! ¡De el enzo! ¡De el enzo! ¡Vamos! ¡El enzo Pérez! ¡El enzo Pérez! ¡El enzo Pérez! ¡Vamos el enzo nana! Está intratable el enzo Pérez En este mundial Le quedó el rebote Le pegó al arco Anda a buscarla Le dijo a Jimmy Higel Era falta para mí ahí Era falta Y el enzo dijo No, yo le pego al arco Mirá ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del enzo! El enzo goleador Vamos, viejo nomás Vamos a la Argentina Confiamos Dale, Kun ¡Ah! Dale, 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 dale ¡Papá! Inimos todos juntos a Rusia Alienta a Argentina El enzo Messi Al Kun El enzo ¡Ay, está bien! Lo buscamos, eh El enzo hay que buscarlo siempre Mirá, Argentina Jugamos ahora, tranquilo Mercado El Toto Buena, Toto Kun Rasante ¡Ay! ¡Pum! Lo que iba a ser Rasante igual Mirá, Macherano Tranquilo Aguantela Excelente El Toto Ahí está ¡No! Mirá, vos no llegó Palomita Kichan Palomita Pabón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Mirá, vos el pase que le salió Mirá el pase que le salió Ahí al medio Bueno Tranquilo, ahora Casi llega Palomita Kichan ¡Upa! Tranquilo Mirá, Mercado Le damos, vamos ¡Uy! Le re de botón Bueno Está bien, está bien Hay que jugar lejos Toto Si no sale Jugamos lejos No pasa nada 31 minutos Vamos, Argentina Que se puede ¿Opa? Bien eso ¿Qué dice Benereto? ¡Cállese, señor! Hombre grande Messi Mochón por el Kun ¡Uy! ¡Ay! Pensé que se complicaba Dale, Gaby Sento por el Kun Bien Bien, Argentina Vamos, vamos Vamos, selección Está el Kun ahí Lo vi Lo vi Lo vi Golazo del Kun ¡Qué golazo del Kun! ¡Gal! Del Kuncito, Kuncito ¡Qué golazo del Kun, papá! ¡Vamos! No, es del Kun No, en contra no Es gol del Kun, eso Es gol del Kun ¿Se le dieron en contra? Me está jodiendo Golazo del Kun fue Nah, terrible O sea, era gol Rebota y es gol ¿Vos sabés que se dieron en el defensor? No lo puedo creer Vamos, Argentina Golazo del Kuncito Que se viene con todo el Kun Sí, selección Sí, selección Así te quiero con todo Con Tutti Frutti Selección Bien, Kun Sebastián Brasil ¡Eu, Brasil! Brasil, no te cagas en este Mundial Te quiero enfrentar a Brasil Te quiero enfrentar a Brasil Se viene Kun Pele, Kun, pele, pele Bien, Pong No, pero Se pone adelante No fue nada Juez Señor Juez Bueno, aguantar acá Eriksen Bien, Bachelo No, excelente Salimos Segundo tiempo Vamos Vamos Sí, sí Se lo dieron al de Dinamarca Increíble ¿Puedo ver los goles acá? No Sí, a ver acá Gol Enzo Pérez Y autogol Nah, se lo dieron a Jorgensen Dejate de joder Dejate de joder ¿Cómo se le van a la Jorgensen? Segundo tiempo Vení Brasil No somos tan buenos Brasil Vení Vení que te quiero enfrentar Se va a olvidar Pará Guarda Se viene Dinamarca No nos quedemos igual Bien Enzo El Enzo que está en todas Está cléfico Gol de Dinamarca Guarda Guarda con el flaco Apareció Cornelius Guarda con Cornelius Golazo de Cornelius ¿De dónde la puso? Golazo de Cornelius Cabezazo letal Nah, golazo Golazo Bueno 2 a 1 Argentina No pasa nada Vamos, selección Un golcito más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Recuerdos de Vietnam No Recuerdos de Vietnam No Mirá Cornelius Mirá Cornelius Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno 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 Cornelius Se viene Dinamarca Bien La contra del argentino Messi El Toto Qué bueno Se viene Messi Ancara Qué bueno Sigue Messi Messi Golazo Gol Gol De Messi De Messi De Messi Apareció el 10 Apareció el 10 Papá El crack El genio del fútbol mundial Messi Fuiste vos La grande El genio del fútbol mundial Apareció Messi ¿Quién más? De un nivel papá 3 a 1 Vamos Vamos Messi Viejo nomás Maradona Más grande Bien Kun Ay, ya la robaba Y le pegaba al arco Una mosca acá adentro Fuera mosca Fuera mosca Bien maquitos Bien rojo Pelenzo Sigue el enzo Ah, me robó Tranquilo Bien tagliafico Eso El enzo Excelente Mercado Qué bien argentina El Toto Me gusta como toca Me gusta Sigue por acá Este juega Y este también juega El enzo Más chelano Ay, más fuerte El pase Más chelano Bien argentina Mucha presión de argentina Me gusta eso Olé, le dice el enzo Se la pisa el enzo Olé, le dice Vení, le dice el enzo Sácamela si podés Sácamela si podés Ay, me vuelvo loco Ay Estaba volviendo loco Ahora sí Ay, te digo que si llegaba ese enzo Era un golazo Vamos 3 a 1 60 minutos Seguen los cambios ahora Bien salió Bien Messi Nada Bien Tranquilo Bien Mercado Vamos acá Enzo Pasa Kichén Pásame Papón Dale Papón Bueno, cambios 62 minutos Se viene el Pipa No me si no lo saco Se viene Acuña Y vamos a esperar Podría llegar a entrar Un Dybala Por Pavón Vamos a ver Vamos a ver Un Mesa también No estaría mal Tengo que pasar medio El Pipa El Pipa Sigue el Pipa Sigue el Pipa Sigue el Pipa Ah bueno Pipa Ah bueno Pipa Es un golazo Uy, el arquero Ay, era un golazo del Pipa El Pipa que también está con todo Es que El Kun está con todo El Pipa entra con todo Me gusta Me gusta Y el Enzo también El Enzo es una locura Una locura lo del Enzo Y se viene el Toto Y encara Messi Y en cara Messi Se viene Messi Y sacásela a Messi ahora Sacásela si podés Se la sacó Yo le dije Sacásela si podés Se la sacó Me hizo caso Marquitos Enzo Bien Enzo El Toto la gana No la gana nada El Enzo Uh 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 Bueno, bueno, bueno No, el Enzo está Es una cosa Más Chirano ¿Cómo está esta selección? Te come los tobillos Literal No, no, literal Literal Te come los tobillos No te dejas jugar No te dejas jugar No, no te dejas jugar No te dejas jugar Bien Mercado No, no fue nada No, no fue nada No fue nada Bueno Eh Se viene Vamos a meter a la mesa No, Dibala Dibala está para arriba Que está muerto Ahí, ahí Vamos Dibala Dale Paulo Mañana el video de Ferro Creo que a las 13 lo pongo Aunque sí Creo que sí Cuidado a Mendy Seguirá Messi El Toto Messi Te vas Ancara en el Ole le dice a uno Ole al segundo Ole al tercero Ah Pipa El Enzo El Enzo No, 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 no El tubo que metió Lenzo El tubo que metió Lenzo Lo viste Russo Tremendo Nioca De Lenzo Pará, pará, pará Mirálo Russo En HD Mirálo Uh No, 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 no Tremendo Nioca Russo Lo viste Ah, no, no Te digo que entraba esa Después le pegó como yo El tremendo Nioca De Lenzo Tremendo Nioca Para que viva el fútbol De Lenzo Pérez Está en otro nivel Lástima que la definición Pero bueno Ya era mucho Hacía ese gole Lenzo Y cerramos todo Arriba Quiere más Argentina Dibala Que recién entró No va a llegar Llega Messi Pásame Dibala Dale Paulito Dale, dale, dale Tranquilo ahora Ah Iba para Messi Está bien, está bien Maché Vamos Argentina Aguante corazón Aguante Bien Otamendi No Eh Redonda ¿Qué pasó? Eh, pará, pará ¿Qué te pasa, Cornelio? ¿A quién le hiciste gol? ¿A quién le hiciste gol? Tómatela de acá Salí de acá Danés Nada Quiero uno más Argentina Se ve una cuña Uy, que cambia Frente del huevo Messi Machéano Messi de vuelta La Argentina lo quiere liquidar Ay, faltó fuerza El pase para el Pipa Era un golazo también Era un golazo también este Machéano La ganas Qué grande jefecito Jefecito de vuelta Pásame el Enzo No, yo quería el Enzo P ¿Dónde está el Enzo P? Acá El Enzo P El Enzo P Epa Al borde del Penal Argentina que quiere los cuartos Silencio Argentina quiere los cuartos Al final, gente Se vienen los cuartos El Pipa El Pipa Pipa Ah, el arquero No, casi el Toto Arriba Quería el gol del Pipa Quería otro más Dale, huevito Ay, huevo Se te fue larguísimo Ay, huevito Ay, toda la cagada de huevo 88 Bien, huevo Ya está Salimos bien, huevo Meta, huevo Carajo El Enzo Que juega Excelente para Mache Quiere más Argentina Se viene Salvio Messi Machéano Qué bueno Bien, Argentina Bien No te deja No te deja De alentar Y está el Pipa O El Enzo Ay, El Enzo Gana todas Argentina Cuartos de final Chau, Cornelius Chau Seguí participando Cornelius No vimos dinero De alentar Vamos, vamos Vamos, Argentina Estamos en cuarto, gente El Enzo Que viene siendo figura En todos los partidos Bueno Brasil Vení, Brasil No somos tan malos Vení A ver quién se viene Es la pregunta Uh, Españita se nos viene Upa, 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 upa Se viene Españita Bélgica Alemania Nos puede tocar Si pasamos Alemania Bélgica en semi Bueno, bueno Del otro lado Afuera Francia Se jugó la final Anticipada Francia-Croacia Obviamente Adentro Croacia Le ganó Contra Portugal Que le ganó Uruguay 2 a 1 Brasil De goleador Okazaki Guarda con Asensio Y Elenzo Pérez Que está como goleador De Argentina Bueno A ver cómo se nos da Bueno, ¿dónde vamos a jugar? Voy a seguir el camino De esta llave Mirando un Wikipedia Vamos a jugar ahora Este se jugó En Sochi Este partido ¿Lo tengo a ese estadio? Sí, acá está Feich Stadium Sochi Perfecto Vamos a jugar acá Argentina-España ¿De blanquito? Yo creo que sí Vamos de blanquito Vamos a jugar de noche Y... O de día Bueno, seguimos de día No, la final se jugó Bueno, no me acuerdo ¿Se jugó de noche o de día La final después? No, bueno, después me fico Vamos de día Y después cambiamos Bueno, para que pongo Cuarto de final Eh... Ahí va La roja para la final Si llegamos Ah, ya a partir de acá ¿Ya se jugaba con la pelota roja? Bueno, para el próximo partido No me acordaba de eso Claro, partido octavo, ¿no? Ya se jugaba con la pelota roja Pensé que era en la final nomás Bueno Después lo cambiamos Fidio tiene por una semana más Adentro Papón Eh... Y creo que nada más, ¿eh? Nada más Claro, partido octavo No me acordé Bueno Se viene Después lo cambio Sí, sí, sí Vamos a Argentina Estamos en Soqui La final de día Así que juego todo de día A partir de ahora Vamos, vamos, vamos Guarda con España Aquí también la formación de España Guarda con Spain Vamos, 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 vamos Vamos, Argentina Vamos, vamos, vamos Vamos, Argentina Arranca o no arranca? Siempre arranca Como que a Hector Vamos, Messi Guarda con Asensio Cuatro goles tiene El Kun está enojado Está Está enojadísimo Se lo quiere comer Se quiere comer a los gallegos Arranca no más Vamos, Argentina Carajo Doctor Martínez No, no estaba acá Los nueve son Agüero y el Pipa Bien Messi Ah Bueno, jugué con Españita Estamos con uno picante Cienico que Y Aspas, tranquilo Popa Ah, este fue el último momento de directa, ¿no? Ay, miren esta como pasó Eh, pará Pará que me acomode, España Pará, pará un poquito, pará Bajó un cambio Ni entré a la cancha todavía Pará, pará Una chilena Pará, no estoy loco acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 España guarda Guarda con España Jordi Alba Bueno, bueno, bueno Tiki, tiki de España Característico del Barcelona El centro Mirá Marquita Red ¿Hay contra? Voy a ver contra Vá, Messi Está solo el Kun ¿Qué pasó ahí? El Kun El Kun Mirá lo que me sacó el arquero Lo que me sacó el arquero Cuando amagué Pensé que lo había pasado El Pepe Reina Cuando amagué Pensé que lo había pasado Viene el arquero igual Bien, 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 bien Yo digo cuando amagué Listo, me lo comí Ay Uh Che, muy jugador de ataque España o me parece a mí A ver, a ver Guarda, eh Está muy jugador de ataque España Me puede servir Ven los exos, ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven Messi Se viene Messi Los exos Ah, está bien Bueno, arriba Medio raro Como juega España Porque a veces Queda mal parado Pero después Se replega todo atrás No sé, es medio raro Calabón O también Juega para Lenzo Tranquilo, tranquilo No pasa nada Argentina, vamos Bien Grande, Gabi Vaya, Messi Es que está mal parado Dale, dale, dale Te lo comes Messi Alguno que se meta, por favor Métete Kun Kuncito No Mirá vos Está bien Kun Bam, bam, bam Ya va a salir Ay, qué lástima Kuncito Era un golazo Si entraba Vuelvo a decir, eh Muy bien alentado España Es por ahí Hay que buscarlo a Messi A las espaldas De Jordi Alba Bien Messi Tranquilo Vamos por acá Mercado Los exos Te lo comes el sexo Te lo comes el sexo Sí Bien, 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 bien No tenía cancha Sí, más allá de línea defensiva En ataque Es raro Porque recién estaba replegado Y ahora No sé Adelanta mucho Las líneas Pero No sé Medio raro Ahí va Está bien Está bien Ay No, no, no No salgas ahí Tranquila Mochero Defendemos acá en el medio Bien Elenzo ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Elenzo Pérez Uh, allá Dale, papón Dale, papón Dale, papón El Kun El Kun El Kun Gool Para ustedes Para ustedes Y hablen del Kuncito ahora Hablen del Kuncito Gol, 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 gol Gol del Kun Gol del Kun Es en joda Es en joda Vamos, carajo Vamos, Argentina Dale, que yo lo primero Tranquilo, ahora Bien, huevo Sin falta, sin falta Excelente Tranquilo, Messi Fija buena Ahora en cara Osay Sí, sí, sí Era recontra Osay Una hora antes Se la tenía que haber dado Bien, Kuncito Bien Los exo Ay, larga Los exo En el pase Bien robado No Falta, cobró Pero si no fue nada Señor juez Sí, Messi Pásame, Gabi Dale, mercado Tranquilo Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos a jugar Ahí va Qué buena Dale, Gabi En cara No más Vení Kun Ay, estaba bien Busqué el raso Porque El Kun no es alto Y si viene ahí Con velocidad Puede ser buena La jueza Buena Messi Buena Messi Nuestra 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 Por abajo Por abajo De la barrera Con Messi Me estoy Y esta Me sirve Me sirve Me sirve Por abajo De la barrera Con Messi Ay, pero está Hay uno parado Y uno parado Y uno parado ahí atrás Igual Le da Con Messi Ay, mira vos Está bien, está bien Estaba muy lejos capaz Para darle con eso Lo sexo Correr O le pegó mal Ay, le pegó mal Sí, sí Era por ahí Pero no No pasó la barrera Está bien, está bien Igual Ahora hay que probarla Bien huevo Eso, eso Pegue, pegue Segui Andrés Bien, otra Mendy Tranquilo Elenso Con pases Argentina 44 Bienvenido Gracias por la sub Excelente Mochirano Mirá cómo pasó Moche Menicún Ay, qué bueno el pase Qué bueno el pase Mochirano Ay, si la pierde Mirá Mochirano Mochirano Mirá Mochirano Está caso Está bien, está bien Vamos, vamos Vamos Saludos Trueno mortal Gracias chicos A todos Bienvenidos Vamos, vamos Vamos, vamos Selección Sigue Messi Sigue Messi Le tiró una patadita Ahí Qué bueno Ahí está Lo sexo Mirá vos Qué mal le pegó Lo sexo Qué mal le pegó Lo sexo Pe abierto Pero Más al arco Era lo sexo No pasó nada No pasó nada Soldados de Malvinas Ay, si jugás al medio Ay, si jugás al medio Te la roba Papón No, te la robó también Papón Y el Kun Epa Le pegó una patadita ahí Yo vi una patadita ahí Fue muy finita Pero bueno Jugála con esta Qué bueno Nuestra Nuestra Bien Bien, bien Huevo Bien, huevo Bien Toda Vamos, Argentina 1-0 Vamos, que falta Selección Messi Uh, no Ahora me lo rompen a Messi No, no, no Amarilla Bien Bien, bien Jordi Alba Se enoja Jordi Alba Ah, Messi Te vas de Te vas de Barcelona Te cago a Palo Le dijo Y vamos Vamos, vamos, vamos Selección Bien, Manchero no Ah, llega el Enzo Sí Dale Kun Está bien Lo de sexo Messi No, más fuerte Bien Messi Bueno Messi Dale lo sexo Ahí está el Kun Dale Kuncito No, mira lo que me saca Reina Dale Kun No, Reina Lo que me ha sacado Reina Mano a mano, eh Dos manos a mano me sacó Ay, se viene España ahora Bien ahí Tranquilo ahora Bien, huevo Bien Bien Ay, que no pate Estamos Chill Chill, 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 chill Arriba Nada Nada, nada, nada Nada, nada Bueno Se viene el Pipa Se viene Vamos a meter a vanigar en el medio Vamos para ahí Manejar un poquito la pelota Vamos Vamos Argentina Vamos Pipa La Copa no va a traer El Enzo No está en el Pipa Ahí está Pele a la Pipa Bien Bien, eso, 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 eso Meta la presión Que no juegue cómodo Linda Messi Lo espera Bien Messi Manega Dale Eso, 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 eso Jueve, buscamos el espacio Bien Ahí está Pipa Epa Se va Se va Chau, chau Chau, 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 chau Se va No, amarilla, chau, chau No, amarilla para Piricueta Le saca Dejate de joder Roja, loco Mano a mano Mano a mano Hay que robar Hay que robar Hay que robarla Tranquilo, Marcos Red Tranquilo, tranquilo Ay, 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 tranquilo Tranquilo 73 Bien Dale huevo Mira, cuña Pásame No sé quién es el que está acá Pavón No me pasó nunca, Pavón Varega Juega Argentina Me gusta Messi Ancario Sigue Messi Sigue Messi La de Messi La de Messi Lionel Bien, Lionel Bien, bien, bien Me queda un cambio A Messi no lo saco bien pedo Y Aquí sacamos Vamos a sacar a Y bueno, al trato de cuatro Marcado que está cansado Arriba Sigue Mache Otamendi Ever Toca para Macherano Sigue Mache Puede ser acá Pipa 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 Gol 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 Del Pipa Higuaín Gol Del Pipita Para todos ustedes El cuño y el pipa El cuño y el pipa Mira, mira, mira Pipa 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 Grande Pipa, querido Te quiero Pipa Pipa 2 a 0 2 a 0 Vení Alemania Alemania en semi Vení, vení No te tengo miedo Alemania Vení Alemania Bélgica me sirve Pero quiero Alemania Quiero Alemania Para no terminó Nada, nada Fuera Fuera Vamos Argentina La semi Vamos 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 que se puede Vamos Argentina Acuña Pon El enzo Y está el pipa en el medio Y está el pipa Ay, el ozai del pipa En serio Ay, na, pero mira Donde me pone la línea El ozai Me pone saliendo el ozai En el pase Siempre hace lo mismo No deja jugar En esa zona tan vital Para producir los ataques Argentina que va a jugar Las semifinales Contra quién será la pregunta Buena pipa Y mira cómo pasó Machirano Y suba Machirano Y dale Machirano Jefecito El jefecito No me quedo nunca El jefecito El enzo El enzo sí Uy, está bien Está bien Está bien Ya estamos Ya estamos gente Dale, dale Estamos sin Vivamos Argentina Vení Alemania Vení Alemania Que te quiero enfrentar otra vez Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Un España que Juego raro O sea Juego todo el ataque Al principio metió una chilena Ahí casi gol Después se defendió No sé Fue todo muy raro Dale enzo Ay, que ha sido Raba enzo Argentina que va a jugar A las semifinales Vení Alemania Bien, Toto No, al medio No, Toto Toto, querido Sácala de ahí Bien, Marco Argentina Semifinales Un pasito más Vamos, selección Que se puede Vamos, carajo Vamos, eh Vamos con todo El Kun la figura Espectacular Un placer Salta Ahí, ahí, ahí Vamos, Argentina Bueno A ver ¿Cómo seguimos a partir de ahora? Argentina Alemania Le ganó una cera a Bélgica Era por ahí la lógica No Brasil Se quedó afuera Brasil Te haces caca A todos los mundiales Brasil Inglaterra Uh Me sirve mucho Inglaterra también Bueno, Alemania Inglaterra Bueno, me sirve cualquiera El tema es pasar Se ve Alemania, gente ¿Dónde vamos a jugar? Bueno, acá no me pueden decir La azul es mufa Porque era camiseta negra Así que Vamos a jugar con la camiseta negra Che, Nico La azul es mufa No, sí es negra la camiseta Así que no me pueden decir nada acá Ahora van a empezarnos La negra es mufa El estadio va a mirar A ver ¿Dónde jugamos? ¿En San Petersburgo O en Moscú? Vamos a jugar en San Petersburgo Y si pasamos a la final Vamos a Moscú En el Ah, en San Petersburgo Bien Ah, la rojita Ahí está Hay dos de San Petersburgo O uno solo No, este Bien Perfecto Volvió Fideo Ah, pero está Está con la barrita En verdecito claro Bueno, lo dejo igual a Fideo Lo dejo igual a Fideo Bueno, vamos haciendo eso De otro lado Uh, no quiero ni mirarte De otro lado A ver Los alemanes Tienen miedo De cruzarnos Espera Cuando venganazos Cubará La rojita Somos no Todos Es el Te Cuando vengan A No quiero Nada De su Tu Tú Quien Los alemanes tienen miedo de cruzarnos Ay, brasileño, no sabe lo que te espera Jugar a la bombonera Vamos, Argentina Te ha dado la vida Ahí lo cambié, ahí lo cambié Vamos, 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 selección Y vamos, 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 selección Gente, faltan 11 meses para el Mundial Vamos, Argentina, carajo Argentina, Alemania Semifinales del Mundial Vamos, carajo Vamos, Argentina Vamos, que se puede Uy, arrancó Sil con todo Se ve ningún Dugan Toca afuera para Müller Uy, este, tengo miedo Señor, el flaco Nada, nada ¿Se va la pelota? No se va a ir Se fue Bueno Ya arrancó Marito Gómez Con todo Alemania Vamos, selección Vamos, vamos, vamos Silicio Fideo Que vuelve a la elección Bien, Fideo Toca para Lenzo Uh, Lenzo le quiere dar ¡Elenzo! ¡Nah! ¡Nah! ¡No! Era el gol de la copa Era el gol de la copa ¿Qué sacó Noyer? ¿Qué sacó Noyer? Alemán Alemán pelo rubio ¿Qué sacó ahí arriba? ¡Elenzo! ¡Elenzo! ¡Nah, Neuer Dejate de joder Dejate de joder ¿Pero qué sacó Noyer? Ahí arriba Señor de Alemania Draxler Bien marcado Ah, y le quedó el pase Bien, Otamendi Dale marcado Bien, Gaby Messi Los exo Pásame Messi Eh, fue falta eso Eh Juez Señor juez Había sido falta ahí Al medio Al medio Hay cancha Más chileno Me gusta esta Argentina El enzo El enzo Acá No, pero el enzo Para Fideo Abajo el pase Qué lástima Lo vacuno Llorando desde Italia Hasta hoy Uy, se viene por acá Va buenzo Kimmich Kimmich Listo El enzo se lo come El enzo se lo come Bien, el enzo El enzo se los come a todos Vamos, Argentina Fideo Bueno, por el Kun Fideo de vuelta Dale, Fideito, viejo nomás Ven, dale, Fideito, viejo nomás El Kun El Kun No 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 puede ser No puede ser Era un golazo de Argentina No, 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 no No, no, no No, la Mufa, no, por favor Los Exo La Mufa, no, por favor Fideo Pásame, no sé Enzo, pásame, por favor Dale, enzo Frenato ahora Bien, Fideo No, por favor Clang, hizo la pelota Bien, el enzo Bien, enzo Tranquilo ahora Sigue, enzo Me gustó Epa A veces falta el Fideo Al Kun Casi penal El Kun No, mirá Le quise pegar Y me tomó La dirección Antes que el remate Bien, lo sexo Tranquilo Argentina Vamos Se ven Messi Siempre por afuera Messi Excelente ¿A dónde iba Malemán? Le dice Messi Centro de Messi Para el Kun Buena Kun Buena, buena, buena Buena, buena No pasa nada No pasa nada Bueno, este pibe No sé quién es Pero está infumable Chau Bañado por hoy Listo Te voy a tocar Maradona Es más grande Offside Que ha marcado CTP Ay Bien marcado Tranquilo A los bovis Los bovis se ven maniados Acá Así que ya lo saben Chau Me dio raro ¿No? Encare Fideo Está cansado Fideo Lo noto cansado Después de la lesión Al medio Lo sexo Acá Ay Mirá Bien No, el último pase faltó Bien Machirano Raspé Machirano Ahí está Sí, Messi No Mirá vos Era el gol del Kun Mirá lo sai que me cobró Era el gol del Kun Viene Lenzo Bueno, Alemania Está todo atrás Fideo Toque vaya Ahí Lenzo Ay, marca bien Alemania Está muy atrás Es de Liniere Arre contra Ferreira Bien Bien Lenzo Mi huevo Fideo Nunca le fideo Pásame Kun ¿Cómo no fideo? Sigue fideo Sí, fideo Sí, fideo Ah No, mirá vos Me quedó para la derecha De Fideo Era un golazo del Fideo Está bien Fideo No pasa nada Uh, se veía la maniobra Mi huevo Qué lástima Era un golazo de Fideo No pasa nada No pasa nada Le va a quedar otro al Fideo 38 Ah, la pérdida argentina Partido durísimo Bien mercado Opa Bien Kun Bien Kun Está bien, está bien Dale que la pierde Dale que la pierde Bien Kun Dale Fideo ¿Cómo no fideo? Ahí está El Lenzo Mira vos Pero no pueden tener Tanto culo estos alemanes No pueden tener Tanto culo estos alemanes Lo sexo El Kun Sí, Argentina Vamos Por afuera Bien lo sexo Más chileno El Kun El Lenzo Bien Argentina Bien Bien, 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 bien Ay, qué lástima Bueno Segundo tiempo Arriba Machi Este no más Alemania No Armani 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 Le dice que no Armani Le dice que no a Müller Aguantemos acá Aguantemos acá Arriba Arriba Bien, machi No Sácala Eh, falta Es un quilombo Es un quilombo Bien, Armani Es un quilombo El área Cambiame a marquito rojo Ah, es un quilombo acá No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Bien Sácala, Enzo Listo Segundo tiempo Vamos, Argentina Vamos que se puede Bien, Armani Bien Muy bien Están empatas Vamos, eh 45 minutos Ay, más fuerte el pase Tranquilo, Gabi Ay, what the fuck Messi Bien, Messi Bancar en el Bancar en el Ahí está Mirá, vos me tapó justo Dios Kun Bueno, no puede ligar tanto Estos alemanes Justo Me tapa ahí Guatén Justo Buena, machi Y tiene más centro Ay, si pasaba Dale, huevo Ay, huevo querido No te pases de largo Bien, huevo Ven y fío Epa Eh Era falta eso No, no, no Fidió Fidió lo tengo a sacar No está en su mejor versión Viene la lesión Creo que se viene el papón El Kun Ahí va Dale, Messi Me falta el Kuncito No viene el Kun Nada, está muy solo Messi acá Me faltaba el Kun Igual Me la saco bien 55 No, que está solo ahí, por favor Bien, Marquitos Tranquila, Argentina Vamos A la media se la juega un ataque Dale, Messi El Kun Corner Bueno Se va a venir de la Fico Y se va Fideo No está bien Fideo Se viene Pabón Vamos Vamos, vamos, vamos Ferro mañana Porque hice directo Y subió Bonza video hoy Si no había tres videos hoy Vamos, Argentina A ver quién aparece ahí ¿El Kun? Ya viene el centro ¿Corner? Bien Bien, 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 bien Cerradito Dale Kun Kun Ay, la peinó el Kun La peinó el Kuncito Ay, está bien, está bien 60 minutos Vamos, Argentina Vamos, vamos A ganar Bien, Machiano ¿Qué está? Ahí va Ay, si pasaba Va hasta Guatén de ligar Bien, Machiano Dale Fico Papón Mira el pase que le dio No hay nadie Está bien Bueno, basta Guatén Ay, qué asco Guatén Toda le sale Pabón Al medio No, no, este Guatén Infumable, Guatén Todo el rebote le queda Mercado Vamos, Gaby Sí, Messi Y si no es Messi El Guatén es el otro Enzo Ah ¿Qué? Está re jugando Ataca Alemania Bien, Paul Pasaba Messi No pasó nunca Mercado Tranquilo, Gaby Los exos Messi Puede estar acá El Kun Pabón A ver si me queda alguna Ahí está No, no me queda una Una me queda 72 Bien, Armani Bien, Armani Bueno, me queda un cambio Vamos a esperar Vamos a esperar Capaz dentro del momento Del Pipa Vamos a esperar un poquito No, totalmente solo Ay, tenía recuerdos Del gol de Pavard Recuerdos de Vietnam Se viene Alemania Bien, Armani Sí, gracias Pedrito El diamante Está loco Pedrito No, Pedrito Querido Después Pásame tu Discord Que te tengo Pasado las ventajas Pedrito Hablame por Discord Centro de Messi El segundo palo Al Kun Ay, casi llega Machirano Dale, Machirano Dale, Machirano Jefecito No Si entró Así ha sido el Machirano Y cerrábamos todo Así ha sido el Machirano Cerrábamos todo Tranquilo 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 Bueno Pará, Dragler Se la va a pisar Alenzo Pérez Sí Justo Alenzo Se la va a pisar Lateral Voy a aguantar Para el cambio Voy a aguantar Tranquilo Tranquilo O un solo Opa Me sirve Ay, mirá como le queda la pelota Bien El Kun Dale No, no, no Lo que ligan estos alemanes Lo que ligan estos alemanes No lo puedo creer Arriba Ah Se ve Alemania No, no, no No me gusta Ay, el paso al medio Armani Bien, Armani Allá para Coso Para Pabón Ganás Kun Bien Kun Llega Pabón Buena Pabón Al medio No, Pabón Hacé la para Enzo Pérez Atrás el pase Bien Puede ser la última El Enzo Fuera el Enzo Más fuerte el pase Enzo, querido Se termina Bien, Rojito Ay, ahora terminó Ahora terminó Lo juez No, le voy a dejar uno más a Alemania No lo puedo creer Bien Bueno Alargue chicos Alargue Contraataque Porque a su vez Se despliega Vamos, eh Vamos que se puede Seguramente lo meta al Pipa En un ratito Vamos Argentina Arriba Arriba Venga No, totalmente solo Travesaño Gracias Gracias Dios Gracias Señor Venga Dale, dale Vamos Argentina No nos quedemos No, mira el pase Que le metí ahí Armani 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 querido Armani querido Vamos Argentina Vamos, no nos quedemos No nos quedemos muchachos Estamos dormidos Bien Vamos Dale que es por acá Dale Messi Ancara Messi Ancara Messi Vaya Messi Vaya Messi Segundo palo Pau No, mira vos Si pasaba Estaba Pau solo Ay, se ve Alemania No, no El rebote Bien Ay Dios No puedo sufrir tanto No puedo sufrir tanto con Alemania Bien Armani No, Armani Lo de Armani Es una locura lo de Armani A ver acá Dale, dale, dale Pau Dale Pau Ay Dios Pasa que no tengo a nadie Al otro lado Tranquilo El enzo Epa Falta Bueno Se viene el Pipa Se viene el Pipa Vamos Pipa Vamos Pipa Vamos Pipa Dale Messi Pipa Dale los exo Corner Vamos Argentina Vamos Argentina Vamos ¿Dónde está el Pipa? El Pipa está muy atrás Me gusta igual ahí Mercado Dale Ay, pensé que había dejado un rebote de Neuer ¿Qué va a dar rebote este Neuer? Ay, 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 ay Bueno Segundo tiempo gente Hay que sufrir Segundo tiempo gente Está arriba, está arriba Siempre hay que sufrir con Argentina Vamos que se puede Confiamos Marco Roy me marcó como si nada Me dijo correr de acá Alba Dale Pipa Ay, casi llega el Pipa Bien, bien Igual, bien Igual Mira también Tranquilo No, rojo Mirá el pase de mierda Que digo Tranquilo, tranquilo No, 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 no No salga, no salga Armani No, no llegó Ah, pero WTF Bueno, no salga Rarísimo Fue Offside, pero rarísimo Ay, mirá vos Si haces el pase al otro Siempre Bien, Gabi Salí Alemania Qué pesado Vamos Más chelano Es por acá No se que eso Ah Todos los rebotes Todos los rebotes Están alemanes Dale Pabón Bien Messi Pabón Uy no Lo sacó Neuer Pabón le pegó Un chancletazo Al medio Bien, Gabi Lo sacó Messi Frate Messi Al medio Dios Dios La que metió Papón Ahí Pelenzo Ay, qué Si mide 40 metros El alemán Ay, ahora Penales, chicos Bueno Ay, no quería penales yo Pero bueno Hay penales Bueno Que sea lo que yo quiera Vamos Vamos, Franco Al medio Al medio De cagón Al medio Es de cagón Es de cagón Es de muy cagón Al medio Es de muy cagón Mirá dónde la puso Bien, Marquitos Hasta el arquero Ni siquiera Se llevó En Uruguay Y la pinta El pago Con la postura De mi cuerpo Después cambió Y tocó Ah Bien, Pipa Uh 3 a 3 3 a 3, gente Ay, Dios Qué definición Bien Bien, eso Bien Le iba a tirar allá Menos mal Es de Tarmani Dale, Franco Dale, Franco No, no, no Dejate de joder No lo puedo agragar Vamos, Dale Armani Puta madre No puede ser Vamos Gol Argentina En la final Vamos Vamos, vamos Fetejamos Dale, dale 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 Un partidazo Durísimo Y tan gigante Partido Quiero ganar No, no, no 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 Selección Selección Mercado de la figura Selección 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 Tiene miedo De cruzarnos Vamos Argentina Carajo Estamos en la final Estamos en la final Del mundo Vamos Y ven Inglaterra Ven Inglaterra No Con Croacia No Yo quería con Inglaterra La final 3 a 2 Le ganó Croacia Bueno Croacia vuelve a llegar A la final del mundo Y nos enfrentamos Croacia Qué leche Yo quería con Inglaterra No Quería con los ingleses Bueno A ver los goleadores Cómo están Siguense Pérez Gilkun Tiene Müller 6 goles Bueno Goleador no creo que quede ninguno No sé qué Queda 3 goles alguno Pero bueno Final del mundo gente Y vamos a jugar Como en la fase de grupos Lo mismo Ahí Lo mismo Y la final Es el Moscú ¿No? ¿Es este estadio O el de la final? Sí Bueno Se viene Se viene Se viene Se viene Final Final Uff Qué partido Se nos viene Bueno Está todo ¿No? Todo perfecto Sí Yo acá en Inglaterra También ¿Qué va a hacer? Vamos a Metacorracia Bueno Fidio se recuperó Vamos así No voy a hacer ningún cambio Vamos Argentina Los animales Los animales Tienen miedo De cruzarnos Aquí estamos Hola Vamos a tener ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta No pasa nada Aparte Tengo todos los archivos Para que no me tire un runtime Bueno Lo tiro Está bien Lo querés tirar ahora Tíralo ahora No pasa nada Nada Es un runtime No pasa nada Tengo los archivos Para que no tire el error Pero lo tira Bueno Está bien Lo querés tirar Tíralo No pasa nada Vamos de vuelta Preparo todo lo mismo Si en verdad Plata roja Vamos de día Fine Y vamos a Acá Volvamos Dijimos que está todo lo mismo ¿No? Sí, perfecto Bueno, sí Basta juego Ah, vos me querés Que ponga la canción De Argentina ¿No? Final del mundo Gente Vamos 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 Fideo Vamos Argentina Es que ustedes piensen Que si le ganamos A Francia Que le podríamos Haber ganado En el 2018 Capaz llegábamos A la final Y era esta final Gente Quizá en un universo Paralelo En un multiverso A Argentina Está jugando Jugó la final Con Croacia Fabian Rodin Uh, este Guarda que este es chorro Este ladrón Vos arrancó la final Vamos Con actitud Libra Vamos Bien Fideo Nunca el Fideo Siga Fideito Linda Fideo Te lo llevas El Kun Se metió El Enzo No El gol de la final El Enzo El Encito El árbol de Elencito Mirá donde pasó Esa pelota Actitud Libra Actitud Es ir más allá Ay Dios Santo Dios Bien El Enzo Fideo Pasa el Kuncito El Kuncito Kuncito Bien Correr Correr No Lateral En casa Tu papá Fideo Ahí está Ahí está Dios Estamos ahí Estamos ahí Dale que se viene Macherano Fideo Acá El Enzo Alguien que se meta Epa Métete 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 No se metió nadie Aún uno se tiene que meter ahí Bien Bien Marquito Red Bien Marquito Red Bien 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 Hay que comerlo Hay que comerlo Hay que dejarlo pensar Ahí va Dale Macherano Ah Mercado Eso Comemos Comemos Bien Bien Juega acá La pierde No Me pasé Largo Canilo Acuno Juega para adelante Cabón La copa No va a traer Tranquilo Bien Vamos Argentina Juega ahora Dale huevo Macherano El Kun El Kun El Kun Gol Gol El del Kun En la final Gol El del Kun No lo metes El Kun Ahí Tranquilito El Kun Tranquilito No me va tratando Va tratando El Kun Tranquilito El Kun Ahí Tranquilito Tranquilito Y gana Argentina 1 a 0 Y arrancó ganando La final Brasilero 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 CTV Bien Bien lo sexo Vaya Fideo Qué buena bocha Buena Fideo Sigue Fideito El Enzo No llegó El Enzo Está bien Enzo Está bien Puedes cantar Puedes cantar Ahí 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 Opa Que bien la hizo Bueno 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 Listo Bien Marquitos Listo Machero Macherano Opa Opa El Mache No El Artero Se queda con la pelota El gol de Mache En la final El gol de Mache En la final El que no salta Es un inglés Dale Kun Como está Kun Fideo El Enzo Sigue Argentina Sigue El Enzo El Kun El Kun El Kun No No El Kun Ah Ah Qué pasó Dios Dios Casi 30 minutos Tenemos de este primer tiempo Debole Diego Vamos Falta mucho todavía Sigue El Grande Macherido Muchísimas gracias Por hacerte miembro De Belonce Gracias Macherido Genio Crack Ídolo El Enzo Toca para lo sexo Modo sexo Sigue modo sexo Mercado Toca para Messi Messi que se Eh no No me lo rompan a Messi Ah y estos Que batas son malas Mala leche Bien Perisic Bueno a ver si pasa la barrera Pati de 40 tiros libres No pasó ninguno Este va a pasar Uh Pasó 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 Bien Messi Bien Ay Vieron un cachito menos Pasa que es Es pasar así de la mitad Es muy difícil Ajá ¿Qué dice Benedetto? Calle ese hombre grande Bien Dale que va Lo sexo Bien lo sexo El Kun El Kun El Kun también está con todo Chile que está muerto Ay 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 Tranquilo Bayo Lenzo Fideo Bueno Fideo De pie a pie El huevo Que es Araujo Macherano Qué bueno Macherano Lo sexo Lo sexo Se metió Ay por qué se apicó Chalo sexo Pegale fuerte De una dale Vamos gente Me gusta Si llegamos a los 500 Dale Vamos por los 500 Me gusta Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Uh Para 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 Que se dio gracia Bien Salimos 42 Tranquilo Fideo No era para Macher Se cayó Se cayó Bienvenido Diego Sosa Se cayó solo Pero se cayó totalmente solo Ese jugador Bien lo sexo Ahora sí Elenzo Fideo Qué buena bocha Qué buena bocha Llega Fideo No va a llegar Llega Fideo Sigue Fideo Sigue Fideo Pasa muñecos Toco para Lenzo Ay está bien Bien Fideo Bien 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 Bueno Estamos bien Falta todavía Falta El parche de gente Lo sube la semana que viene Lo estoy terminando Está todo completito Falta unos detalles Uy cómo está lo sexo Se ve lo sexo Pégale vos lo sexo Lo sexo Y está Subasic Es alto Pero intentó lo sexo Bien Argentina Vamos a Lenzo Opa le dice Fideo Hay tu ganas Dale con el Fideo De acá Bien Fideo Y me gusta Me gusta pegarle de lejos No a Messi A Messi dejalo tranquilo A Messi dejalo ahí Para qué Dejalo que le tranquilito ahí Ya está Jugamos con lo que estamos ahí Tiki Se aparece Aparece Si no Listo No pasó nada Viene el Kun El Kuncito está con todo Eso me gusta Epa Pero fue falta eso Ladrón Ladrón Y encara Messi Y el Kun Y el Enzo Y de vuelta acá No Más fuerte Lencito Más fuerte Lencito Bien Argentina Ay Brasilero No sabe lo que te espera Allá Ay más fuerte 55 Vamos que falta mucho todavía Bien los sexo Tranquilo Señor Modric ¿Cómo estamos? Estamos Vamos Arriba Bien 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 Kuncito El Enzo Toqui Bayancito Qué buena El Enzo P Se ve El Enzo P No tengo nadie El Enzo P Qué buena Kun Bien Kuncito Bien Qué buena Qué buena Qué buena Cambios Vamos a ver Taglia Y vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a ganar Bueno a ver Está Fideo en el área Fideo Hay que hacer el segundo Gente Se la sacó de encima Tira también La que de la Malvina Nunca se olvida Ahí Cómo pasó ahí Bien Nada 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 Se la empieza a jugar Ahora Gracias Muy buena Muy buena Ay qué lástima Pasó la taglia Fico Bien Hay que cortar Falta táctica Tranquilo Le tiró Bueno Mejor que le tire Bueno Se viene Se viene Biglia Balomón Doble 5 Ahí está Mochilano Y me queda un cambio Y vamos a meter Pipa Vení Pipa Vení Pipa Vení Vamos Pipa querido Que el Kun levante la copa No Está Messi el capitán No no A Messi no lo saco A Messi no lo saco Ni en pedo Arriba Viene Armani Volando Vamos Armani Viejo nomás Que nos salgo contra Alemania Y se viene Fideo Venkari Fideo Vaya Fideo Dale vos Fideo No está el Pipa Ah Muy fuerte el pase Mira vos Se quedó corto con el pase Qué lástima Uh justo está andando En el Tice Sport El gol de Di María A Brasil Qué lindo Qué lindo Fideo también Ancara Messi Ah bueno Está el programa Muy buena Tagliafico Métete Pipa Nataliafico El Ángel Ahí está Lo sexo Gol De Argentina Que quieren el Mundial Vamos selección Y vamos 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 Selección Y vamos 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 Lo sexo Modo sexo Modo sexo activado Argentina Quiere salir campeón Porque los jugadores Me van a demostrar Que salen a ganar Quiere salir campeón Que lo llevan adentro Como lo llevo yo Señores Dejo todo Falta 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 76 Lo que te espera Bienvenido Bienvenido Andrés Agüero Mirá Y vamos 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 Selección Argentina quiere ser campeón del mundo Vamos Falta poquito Vamos que se puede Dale Messi Ahí no llega No llega Tranquilo 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 Ahí Tocamos muchachos Tocamos Tocamos y jugamos Dale Bien Bien mercado Los sexo Macherano Ah no Viglia Pensé que era Macherano Tranquilo Ah Guarda con esta Guarda con esta Nada Horrible Chao Calirich Chao Hoy hay que ganar Selección Y va a encarar Messi Y va a encarar Messi Y va a encarar Messi Ah NT NT ¿Se queda la pelota? Si se queda Arriba está Mendy Bien nota Se viene el ángel del gol Sigue Fidelito Viglia Bueno ¿Qué hacía Viglia? Hombre grande Mira Viglia No muevo loco ¿Qué hace Viglia? ¿Qué hace Viglia? ¿Qué hace? Hombre grande ¿Qué hace? Vuelve al medio Está viejo ya para hacer esas cosas Pero se le rompió el pañal ¿Qué hizo Viglia? Aguante Argentina Aguante corazón Aguante Bien Pipa Bien Pipa Vaya Pipa Para adelante ¿Qué pelota regaló? Bien Pipa Bien Ponga huevo Pipa Vamos Vamos Bien Messi Juegue Juegue Argentina Juegue Argentina Juegue Argentina Que va a salir campeón Argentina va a ser campeón del mundo Va a levantar la Copa de Rusia Y seguimos con la racha gente No es para nadie No es para nadie Y se viene después La Copa América de Brasil 2019 Y se viene la 2021 Y se viene de Qatar Todo Todo se viene A Brasilero No sabe lo que te espera Cuando vengas a jugar a la bombonera ¿Se termina? Se viene Argentina campeón Se terminó Se terminó Argentina campeón del mundo Argentina campeón del mundo Poneme el cántico Poneme el cántico Dale, 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 dale Señoras y señores ¡Ven a la bombonera! 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 ¿Estará la copa verdadera? ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ay, ay! ¡De una liga! ¡Mirá lo sexo! ¡Modo sexo Argentina! Gente, venimos de una racha. Venimos ganando todo. Venimos ganando todo. Nos costó Alemania. Lo pudimos pasar. Campeón Argentina a través del mundo. Y a ver si hago memoria. Seguidos. Muñal del 30. 82. 90. Tenemos tres, ¿no? Copa América 2007, 2011, 2015, 2016. ¿Y 2018? ¿Ocho seguidos llevamos? Si no saquemos la cuenta. No, ¿qué le pasó? Raggedy se lesionó durante el partido. No, pobre Raggedy. La figura, el Kun. Grande, Kuncito. Grande, Kuncito. Bueno, chicos. Este parche va a estar disponible la semana que viene. Lo van a poder encontrar acá en el canal. Lo voy a estar subiendo. Faltan ultimar algunos detalles, pero está todo completito, ¿eh? Así que lo van a poder jugar. Está el trofeo, como ven acá. Está todo. Así que eso fue después del Mundial. Fue a firmar contrato. Al Real Madrid. ¿Cómo se mueve la Copa tan real? ¿Cómo se está pesada? Sí, sí. Literal. Bueno, y goleador. El goler de la Copa fue... ¿Dónde está? Acá. Fue mi goler. El Kun quedó a dos goles, pero bien, el Kuncito de Argentina goleador en Zopérez 3. Y después creo que Messi 2 tuvo. Así que nada. Todo completito, chicos. Bueno. Muchísimas gracias a todos por el aguante, ¿eh? Otro Mundial más. No. Ahora vamos a jugar. ¿Los relatos de dinero están actualizados? Sí. Estos son los nuevos. Van a venir con el parche. Vamos a estar jugando Copa América 2019. Copa América 2021 después. Y vamos a estar jugando Catar. Y a partir de ahí vamos viendo. Después con P6 podemos ir haciendo varias cositas. Podemos hacer cosas con la selección. O Copa Libertadores. Bueno. Tenemos para hacer, así que no pasa nada. ¿Cuándo sería con Rosario Central? De momento vamos a seguir con Ferro. Y atentos que... A ver si tengo algo para mostrar. Pará. No se vayan. No se vayan. No se vayan que además, chicos, atentos que mañana... Mañana nuevo capítulo, ¿eh? Nuevo capítulo con Ferro. Pero para, para. Para que quiero mostrarles algo. Un segundo. A ver. Ojo que se puede venir esto. A ver si lo puedo. Acá. Pará. Ahí. Hay un chico que me hizo una face de un DT. Y le voy a mostrar a continuación. Ojo que se puede venir Pedrito Troglio DT San Lorenzo. Liga Master. Cuando termine Ferro, obviamente, va a ser la idea. Ahí. O con gorrita de San Lorenzo, ¿eh? Me sirve. Me sirve Pedrito Troglio con gorrita. ¿Eh? Podría estar. Interesante. Interesante. Así que cuando terminemos con Ferro, se nos puede venir Pedrito Troglio en San Lorenzo. Para arrancar una nueva temporada y una nueva Liga Master. Así que no estaría mal. ¿Cuándo era la del 86? No la jugué, ¿no? La tendría que jugar. Pasa que había un parche y no está más. Voy a ver si lo consigo. Nada que ver ese Troglio. Román Ruiz, dale. Hacete una face y pasamela. Pásamela que vas a hacer una face recontra bien, seguro. Sos muy bueno haciendo face. Así que dale. Hacete una face y pasamela. Por privado. No pasa nada. Bueno chicos, los dejo. Me voy. Me retiro. Nos vemos mañana con Ferro. A las 13 horas seguramente el video. Así que eso va a estar mañana disponible. Así que chicos, gracias a todos. Los quiero un montón. Gracias por el apoyo. De verdad, nos vemos mañana. Un besito para todos y saludos. Que tengan buenas noches. Adiós. Para describir su situación Se escuchaba en su brazo singular Repetía, ya no te percías más Pero en sus ojos Viendo el globo Pero en sus ojos Viendo el dolor Y déjame ya no sigas más Y déjame te ir a abrazar Hoy tus ojos se van a abrir Y vas a ver lo que es el amor Y déjame ya no sigas más Y déjame te ir a abrazar Hoy tus ojos se van a abrir Y vas a ver lo que es el amor Quien es el amor Se acercó muy expectante A escucharlo de la cruz Y poco a poco se sacó Todo será caparazón Y en sus ojos Y en sus ojos se arruinan Y ese dolor Ahora va y transmite Como eso se cambió Ahora va cantando Así Y déjame ya no sigas más Y déjame te ir a abrazar Hoy tus ojos se van a abrir Y vas a ver lo que es el amor Y déjame ya no sigas más Y déjame te ir a abrazar Hoy tus ojos se van a abrir Y vas a ver lo que es el amor Quien es el amor Quien es el amor Quien es el amor Déjame ya no sigas más Déjame y te quiero abrazar Hoy tus ojos se van a abrir Y vas a ver lo que es el amor Déjame ya no sigas más Déjame y te quiero abrazar Hoy tus ojos se van a abrir Y vas a ver lo que es el amor ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor?